Cuando salgan películas chingonas, nadie las vaya a ver. No, pues así está mal. Yo por eso... Si van a ir al cine y no van a ver películas chidas, mejor ni vayan. ¿Para qué van a ver otra vez la secuela de Omar Chaparro? Exacto, es que es cuando digo... Si alguien dice, güey, quiero ver Venom 2, en lugar de ver esta... ¡Qué horror, amigos! Vean nada más la escena post-créditos de Venom, porque ahí les va el pinche intro rico suave. Bienvenidos a un Ceno Show más. Creo que ya me salió mejor que la semana pasada. O sea, donde quiera que estés. Va por ti, todas estas van por ti. Estamos en un nuevo Ceno Show. Aquí estamos Javi, David, Seal y yo, Mario. No está Seal y no está Mario porque los dos andan en una gira artística, en la cámara de recuperación, porque ambos los ha tratado mal la edad y octubre, ¿verdad? Sí. Hay que aprovechar que somos jóvenes. Sí, y aquí está lo que queda, los despojos de ese noveno, Ibe. Como lo vieron en el video de The Machinations. Ajá, exacto, exacto. Y si no lo han visto, pues vayan al YouTube, donde se pone buena la cosa. Este, y pues eso, estamos. No se preocupen, mientras tanto, bienvenidos. Sean todos bonito lunes. Qué hermoso, qué hermoso y precioso lunes. Lunes de... ¡Ah, no mames! Hoy es puente, güey. ¿No mames, sí? ¡Mamá, cancela el Uber! Hoy no vamos a chambear. ¿En serio? No me digas eso. ¿Qué se festeja? Ah, ¿la batalla de Puebla o esa madre? No, creo que es la revolución. ¡Ay, perdón! Amigos, yo soy la peor persona de fechas históricas. Nada más me sale el 16 de septiembre y eso porque me la aprendí por una canción en la primaria que iba. El 16 de septiembre de 1810 nació en la independencia. Y la maestra zapateaba, la maestra zapateaba la canción. ¡Ay, no! Entonces ya sé que todo, sé todo sobre la independencia nacional y tampoco sobre la, este, revolución. La revolución. Sí, fechas muy trajeteadas que le mueven a cada rato. Y la neta, Chanzi, ni es la revolución, güey, pero la neta es que vale ver... Yo creo que de la historia no hay nada más meco que aprenderte las fechas. Es que las fechas, a menos que seas un historiador como hecho y derecho, que estás como viendo la asociación, no son tan relevantes como saber exactamente qué pasó y por qué. Pero ese es un pedo ahí que... Sí, en los exámenes cuando venía. Fecha de nacimiento de Benito Juárez. Esa, güey, es la pregunta más que sabía la vida. Güey, es que para qué, o sea, de todas las cosas, o sea, tú dijeras, güey, ¿cuándo este cabrón se hizo presidente? ¿Cuándo hizo sus reformas? ¿Cuándo? No, ¿cuándo nació ese cabrón? Como, güey, no mames. ¿De qué color era la pared del hospital? Lo parió una partera, iba a decir, una pantera. Una partera ahí nada más, en Oaxaca y ya, cuál es un pedo. Sí. Pero bueno, chavos, no importa porque afortunadamente nos están viendo, yo creo que espero a las 12, porque apenas se están despertando. Ah, no, mames, están ensustados, pero a las 12 está cañón. Y nos pusieron. Sí. Ojalá, ojalá, porque es puente. Y tú, tú te lo mereces. Pero bueno, fue un gran día para ser, es un gran día para ser mexicano, porque hay puente. Y aparte de puentes, hay Forza Motorsport en México. ¿Qué tal, David? Qué hermoso, qué hermoso. Bueno. Mira, este, Forza es uno de los, este, es la gran exclusiva, yo creo que del año de Xbox. Qué horror. Ah, de Xbox, sí. No, porque ya viene Halo Infinite, ¿no? Es la mejor exclusiva de Xbox del año. Es que, mira, a mí, yo, este, estoy muy tentado a ya dar el salto a la Next Gen, ya se los he comentado, y que ese salto no va a ser a PlayStation, sino a Xbox. Xbox, este, más que nada por lo que todo mundo dice, Game Pass. Game Pass. Este, pero, híjole, las exclusivas no, no están en ningún lugar, y no se les ve en el horizonte. Además, este, curioso porque el juego se llama Forza Horizons. Forza Horizon. Este, pero el juego se llama, yo no soy tampoco del género de coches, porque tampoco es género de carreras. Bueno, sí, de carreras, pero como carreras de simulación de coches. Y no soy mucho de ese tipo de juegos, porque se me hace que son también, así como FIFA tiene como su nicho, no vamos a entrar en detalles, por lo menos no hoy. Este, Forza también tiene su parte de nicho, y siento que sí hay como un extracto social diferente. También no quiero clavarme en eso, pero sí hay como ese, esas personas que sí les podría llegar a interesar este tipo de juegos. No sé, es que es eso. Yo, de todos los amigos videojugadores que conozco, que no son pocos, no conozco a ninguno que lo esté jugando. Ni Nintendo, Xbox, es más, tenemos varios amigos Xboxistas que ni siquiera hablan de este juego. Me llama mucho la atención por el componente de México, que sí se ve, este, recreado a niveles, este, obsesivos. Obsesivos, y eso me gusta. La gente obsesiva con los detalles me gusta. O sea, estaba viendo una foto de un acercamiento a una barda de concreto, que tenía unos tubos de estos como de acordeón naranjas como para la luz. Y era como de, no mames. Sí le salió. Tengo de esos en mi casa, eh. Tengo de esos en casa. Es que, ¿sabes qué? La cosa con Forza, es igual que FIFA, es un género al que me gustaría llamar el género bro, ¿sabes? Entonces, el género bro es ese, yo creo que, irónicamente, yo creo que es un gran porcentaje de los que compran Xbox en México. Para verse cool, ¿no? No para verse cool, es que, a ver, es que yo siempre fui, siempre, pues nosotros siempre hemos sido gamers, pero todavía sabemos que el vato ahí, el que era el bro, ¿sabes? El vato, el guapetón y todo eso. Ese güey era como, tú eres mi chavo en FIFA. Y tienen como toda su subcultura ahí de mi chavo en FIFA. Y mira, yo no quería hablar de estereotipos, pero exactamente es eso. No, 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 sí chingan a su madre. Ellos todo el tiempo estuvieron chingando. No, 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 huevos, huevos, Rodolfo, chinga a tu madre. Entonces. Ah, traumas, ok, ok. No, güey, o sea, la cosa es que el género bro, que es el tipo, son los que están, además hay que reconocerlo, es uno de los serops más cabrones que hay. Yo me acuerdo cuando era niño, mi tío, mi tío sí era un bro, ¿sabes? Que era como, me encanta el, el, la Fórmula 1 y el NASCAR y todo. Y obvio, en su compu puso, este, pues yo creo que era un Forza, no era un simulador y traía el volante. Es que puede ser Forza, puede ser Gran Turismo, puede ser Fórmula 1, puede ser Mario Kart. Creo que era Fórmula 1. Mario Kart, güey. Es que esa es la cosa, o sea, los bros andan jugando con sus, que aparte, estos juegos son como toda una demotecnia. Sí. Porque la, no, yo creo que no hay ningún otro género de videojuego que esté tan cerca de neta parecer, del hiperrealismo, como lo están los Forza y los Gran Turismo. O sea, los ves y dices, no seas cabrón. Yo en su momento estrené PlayStation 2 con Gran Turismo, también por este, aunque no son juegos que me atraigan, porque pues lo tuve, dije, ah, no más, se ve bien mamón, pero pues se fue como, ya me aburrió. Este, pero sí, o sea, la reflexión del reflejo, no reflexión de, voy a reflexionar. Está muy cañón. Y en el Play 2 ya me impresionaba. Ahora imagínate ahorita lo que se ve con terrenos de terracería, lodazales. No, ahorita lo que le han metido, está cabrón, está cabrón. Ahora, yo no sé qué tanto el hype, porque el mexicano es muy chobin, es muy como de, wey, sale México en un lado, a huevo, wey, nos ultramama. Entonces no sé qué tanto del hype en México inicial de Forza, es porque, ah, está México, ah, wow, sí es un gran juego de carreras. Ajá. Yo la verdad, digo, yo sí, a mí sí, como alguien que ya se compró un Play 5, estoy interesado en comprarme Gran Turismo, porque a mi papá le gustaban esos juegos, wey, le gustaban y no son muy difíciles, aunque si ya sabes manejar, pues no es la gran mamada. Entonces, pues yo, yo la verdad quiero ver en realidad cómo, cómo se desarrollan estos juegos como a nivel modo de carreras, tal, tienen online. Ajá. Me imagino, ¿no? Si es a huevo, ¿no? Que deben tener como carreritas online. Sí, no, y tiene, y tiene, y tiene este, Forza tiene este pedo de que si es como un mapa abierto, entonces puede ser, tiene su componente de exploración. Es una cosa muy extraña y si más, se me hace atractivo, por eso te digo que me darían ganas de darle una segunda oportunidad al género con este Forza, justamente. Uno, es México. Dos, tiene su componente de exploración. Tres, también como que tiene sus, sus este, como eventos de saltos imposibles, de que un carro que va así en chinga en una ladera, de repente rampa y sale volando a la chingada y tienes que caer en medio de un estadio. O sea, como que esas, esas cosas como de que sí es un simulador de, de automovilismo, pero que no se toma tan en serio, son las cosas que gana puntos en mi, en mi, en mi. En ti. Bueno, pues la verdad sí, sí está interesante. Ahí en ese sentido digo que sí hay mucho. Estaba tratando, ahorita que estábamos hablando de lo de México, estaba tratando de acordarme de un juego que es como un shooter, igual no, no si tengas el dato. Yo la verdad es que no es como un Call of Duty o algo así. ¿Call of Juárez? No sé, pero que salía la representación de, de Reforma, el ángel de la independencia y todo eso en el juego. Y en su momento también hizo mucho ruido. Creo que sí era Call of Juárez, pero eso sí fue muy controversial porque creo que eras como migra. Ajá. Y era justamente como detener a los narcos malos que capturan gringas para atarcelar a México. Spoiler alert, en la vida real es al revés. Si saben el dato, pónganlo aquí en los comentarios, estaría buenísimo. Sí, yo creo que sí. Pues México últimamente ha tenido como una buena representación. O sea, hemos tenido como ya casa, estudios mexicanos que la están, que están saliendo. Específicamente Lienzo, que ya trajo Mulaca y ahorita está con Aztec, ¿cómo se llama? Fallen of Gods, algo así. Ajá, algo así. Fallen of Gods, algo así, que es como cyberpunk con el, como, como futurista azteca. Está chido la estética. Y bueno, está este shooter que es en Call of Juárez, que es como un Silent Hill en Call of Juárez. Órale. Yo creo que el, apenas se anunció, apenas. Que se está en desarrollo y la imagen que hemos dado se ve buena. Y tenemos a los de, los de mi clan, que han estado trabajando en este juego hiperrealista. Son los aztecas. Y aparte, sí hemos tenido como nuestra buena representación de, ah, bueno, en Forza, pues ya salió México. Este, ¿en qué otros juegos hemos aparecido así? En Mario Odyssey salimos en Tostarena. Tostarena, ni también está bien cañón. Tostarena. Porque ahí salen unas sillitas, este, tipo playero. Bueno, como de equipal, se llaman, me parece, esas sillas. Ajá. Entonces también la atención al detalle está fina. Sí, no, o sea, la verdad. Pues hay varias cosas. Sí estará cool. Este, pero pues la verdad es que, pues no creo que haya mucho que hablar en realidad de este juego. No, o sea, eventualmente. Son juegos de Bros. Sí, y eventualmente yo creo, si no es que ya está en Game Pass, ahí obviamente por el hecho de que no tenemos los datos fuertes, pues no tenemos ni idea, pero este, estoy casi seguro de que ya está o estará pronto en Game Pass. Sí, no, o sea, es que te digo, este es el tipo de juegos. O sea, cuando nos animemos a dar el salto a la next gen, vamos a poder jugar. Exacto. Ya, 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 ya. O sea, yo lo que sí me imagino es que este es el tipo de juegos que ves en el Costco, en las pantallas que le están poniendo, y es como, wow, forza, y tú, wow. Y como no te pasa cuando vas a checar las teles, regularmente tienen los contrastes súper reventados para llamar la atención. Ajá, güey. Es como de, güey, mi tele en mi casa nunca se va a ver así, ¿por qué haces esto? Además de que las teles, este, las que quieren vender más chido, las ponen con estos contrastes más reventados y con algún videíto a 60 FPS para que la gente diga, ah, no mames, esto se ve cabrón. Imagínate ver así no sé qué, pero es como, no, señor, si usted no tiene, si usted no tiene una película a 60 FPS, no se va a ver así, aunque, aunque le llore. No, y todo reventado, el modo demo, y obvio siempre hay como que esas películas que siempre parecen, algo de Pixar, Cars, Cars era la perfecta película de Demotec, igual que Forza. Coches, ajá. Coches, coches, colores y hacen rum rum, es una buena manera de, de vender tus cositas. De ver qué tan mamalones están tus fierros. De ver las novedades, entonces, son cosas, sí, ya sabes las novedades, como las que nunca hay en Xenomenoide, porque, bueno, también, ¿qué otros juegos? Han salido varios, ¿no? Sí, no, bueno, esta semana salió Guardianes de la Galaxia y Elden Ring, juegos que... Elden Ring ya salió, ya salió. Ya salió, ya salió. La verdad es que nosotros queremos jugar Poké-Lol, Animal Crossing. Animal Crossing, este, pues, tener, tener una vida normal, chavos. Mira, tienes razón, sale el 25 de febrero, yo ya lo ando, yo ya ando diciendo, ay, ya salió, ya, ya hay que ir a comprarlo. Pero, ¿para qué consola sale? Porque es el de Enric, me confundí. Play 5, Play 5. Sí, porque es exclusivo, ¿no? Sí. Bueno, no, Play 4, Play 5, Xbox One, y ya nada más dice eso aquí. Mi Project Scarlet. ¿Qué es esa madre, güey? Sepa la shiflada. ¿Es la consola de Kentucky Fried Chicken? Sí, sí, sí. Yo le daré un chance a esa, eh. Bueno, no puedo comer pollo frito tan seguido, pero ahora que ya esté sano, ufas. Uf. ¿Te imaginas despertar cafecito, tu piernita de pollo frito? Y ámonos. Eso se llama domingo para mí. Imagínate, diario. Es un domingo para mí. El de Enric se supone que es este juego que es como de fantasía. Es como un RPG, pero que aparte, el que hizo la historia es este... Es de From Software, ¿no? Ajá, es de From Software. Los guionistas es, eh, George R. R. Martin, mejor conocido como el papá que nos llevó al cielo y al infierno en una sola, en una sola franquicia. En una sola serie. Y también está de la mano con Hidetaka Miyazaki, que pues es el papu de, este... Dark Souls, ¿no? De Dark Souls, sí. Ay, güey, gracias. Dos cosas que me van a frustrar, güey. Morirme y que no completen la historia de manera satisfactoria. Gracias. Sí, sí, sí. Al final, tu protagonista se vuelve loco y se hace el harakiri y, este, todos explotan. Y luego llega un dragón y te come y luego van y sí, van a comer un helado. Al final, George R. R. Martin se sale de la producción y Hideo Kojima lo toma. Así, entre sus brazos. Y es un análisis de la relación de la disonancia ludonarrativa. Venga, felicidades. Qué hermoso, ¿eh? Está bien ahí la historia y las chaquetas mentales de, este, Kojima en Death Stranding. Pero bueno, hoy no le toca a Kojima. Hoy no le toca, ya le mamamos mucho. Tal vez cuando juegue yo a Death Stranding hablaremos de él. Pero bueno, en noticias... De hecho ya podía prestártelo, ¿eh? Ah, no, no tienes otra compatibilidad. Sí tengo, sí tengo retrocompatibilidad, pero... Pues date. Sí. No, güey, me voy a comprar la versión plus, güey. La, la versión... La mamalona. Pues sí, güey, porque mira, la cosa de Death Stranding, hasta donde yo sé, es que no es el tipo de juego que dices, tengo ganas de repetirlo. La verdad es que no, pero te confieso que tengo ganas de repetirlo, ¿eh? O sea, con la expansión, podría jugar solo la expansión, pero me dan ganas de volverlo a empezar. Es por eso que digo que Death Stranding es de esos juegos que, que te gustan, pero no le recomendarías a nadie, abiertamente. Es que sí, sí. O sea, platicarías con las personas sobre el juego, pero abiertamente no le digas, honestamente esto lo tienes que jugar. No, no. No, es que, es que está culerillo ahí. Pues no sé, mira, yo solo sé que no me quiero arriesgar. Ya tengo, otra vez sigo terminando la historia extra de Xenoblade Chronicles. Estoy hasta el pito de juegos largos. Si lo voy a hacer, lo voy a hacer una vez, lo haré bien, ¿saben? Y la neta, hasta ahí. Sí, no. Porque, bueno, a veces tengo ganas de juegos más sencillos, ¿no? Como ahorita que acaba de salir este, ¿qué se llama esa madre? Los Guardianes de la Galaxia. Sí. Que por fin, ¿qué has oído del juego? Se ve muy chido, ¿eh? O sea, también se me antoja. Obviamente, no es prioridad, porque tienes toda una lista entre el backlog y el wishlist. Sí. No le dejan espacio a Guardianes de la Galaxia, pero hay cosas que me llaman mucho la atención. Como el hecho de que es un juego ligero, tiene un soundtrack chivito, este, las batallas se ven como freneticonas. O sea, tiene los componentes necesarios de un juego, este, pues como para pachangueártela. Porque de repente están estos dos polos. Tienes, por un lado, yo creo que el polo súper pachanguero sería Guardianes de la Galaxia, que es como, siéntate, te la vas a pasar chido, está divertido, nada más te vamos a quitar 15 horas 20 de tu vida. Y del otro lado están los pinches RPGs como Xenoblade, este, Tales of Arise, que acaba de salir, Persona 5. Que es como de, mira, léelo todo, tienes que levelear, tus decisiones importan. Te voy a cambiar la vida, pero todo tiene un costo. El costo es tu vida. Ajá. Exacto. Entonces, pues no sé, ahí está bien. De hecho, ¿sabes qué es lo más cagado que yo? ¿Qué es lo que más escuché de Guardianes de la Galaxia? Es que llegó a Switch, que es lo que me sorprende, para empezar. Porque es un juego que se ve muy moderno, y el Switch no puede. Y efectivamente el Switch no puede con él, porque está en Cloud Version. O sea, si lo quieres comprar, lo tienes que comprar en la versión de la nube y streamearlo. Ahora, vi un video de cómo se streamea y se ve bien. No se ve mal cuando está corriendo. El pedo es que no sé qué tan, pues, cómo vaya a fluir. Porque ya sabemos que, pues, el Wi-Fi no es perfecto. No ayuda tanto como se cree conectarlo a LAN. Y, pues, también están otros problemillas técnicos. Empezando por el hecho de que tú no eres dueño del juego, güey. O sea, el día que Nintendo cierra los servidores, el día, tú ya no vas a... O sea, de por sí, por lo menos puedes decir, ah, ok, en juegos digitales... Y es que es eso, o sea, volvemos a lo mismo. Y es otra vez escarbarle ese tema súper escabroso. Hoy que vamos a hablar de Animal Crossing. Igual, el día que Nintendo diga, hasta aquí llegó mi soporte a Animal Crossing. Este, que es lo que le pasó esta semana a Jump Force. Que es como, ese juego es prácticamente nuevo. Y, y, este, Bandai Namco dijo, ¿saben qué? Bye a todo. Los que tienen el juego y están ahí, bien por ellos. Lo mató. Guarden ese, lo mató, así. Pero que van a bajar todo el Switch y van a sacar todo. Y van a quemar los discos duros con el desarrollo y demás. No mames. De que quien tiene eso y los personajes, no sé si hubo personajes descargables, la verdad, pero... O sea, todo el contenido online, bye. Este, todos los, todos los personajes que podías descargar, todos los DLCs, si es que hay, porque no conozco. Este, también bye. Y las personas, las personas que tengan el juego, pues nada más lo van a poder seguir jugando en local y con el contenido que descargaron. El día que se les chingue la memoria, donde tengan guardado el contenido descargable, valieron verga. Ah, qué mamada, güey. No sé, si Goku era DLC, los parches, exactos. O sea, te van a dar el juego día uno, que es a lo que vamos también. O sea, todos los juegos tienen parche día uno. Entonces, en general, todos los juegos vienen defectuosos de fábrica. Entonces, el día que te regresen tus juegos a fábrica, es como de, güey, tengo una basura. O sea, y el juego ya de entrada era malo. Entonces, ¿cómo estará la versión beta de ese juego? Y es muy triste, o sea, es que el juego es del año pasado. No, no, John Ford no es del año pasado. Bueno, para Switch, sí, o sea. Bueno, ahí está. No tiene más, tiene un buen rato. Digamos, yo le pongo que desde el 2018 ya está. Que vale, son tres años, pero son tres años, güey. O sea, no mames. O sea, ¿cómo le sacas? ¿Cómo lo desconectas? Octubre de 2018. Es que es una mamada que John Ford lo maten así. Porque, bueno, lo entiendo, ¿no? O sea, no es un juego muy exitoso. Mantener los servidores es caro. Y, pues, la verdad, es un muy mal juego de pelea, la verdad. Y ahora imagínate, con estos juegos de Cloud Gaming, como estabas diciendo. Sí, porque por lo menos, a ver, en el digital puedes decir, ok, lo tengo en mi memoria. Por lo menos, o sea, que ya está muy cabrón lo que dices. Aunque aún así, por ejemplo, si es esta consola te voy a borrar todo. Se descompone tu Switch. No es que puedes usar la memoria y poner tus juegos que descargaste en otro lado. Ese es un pedo. Entonces, la verdad es que, o sea, de por sí eso ya está como shady. Ahora, lo del Cloud, el día que las licencias expiren y digan. Perdonen, chavos, pero ya no van a tener Guardianes de la Galaxia. O ya no van a tener Kingdom Hearts. O ya no van a tener Resident Evil 7, que también están para versión Cloud. Está bien cabrón, güey. Por ejemplo, ahorita ya pasó que es la semana pasada, me parece. El primero de noviembre. No, creo que tal tiene más. Bueno, el chiste es de que las licencias de Metal Gear expiraron. Entonces, ahorita, no sé si hoy lunes ya están arriba. Hasta donde yo me quedé. Se expiraron las licencias para vender en la venta online. Y Konami retiró Metal Gear del 1 al 3, creo. Sí, todo. O sea, me parece que no puedes conseguir Metal Gear, Metal Gear 2, Metal Gear 3. El futuro de esa saga es tan oscuro. O sea, se rumorea mucho de que Konami lo mejor que puede hacer es vender todas sus propiedades intelectuales para que alguien más la siga trabajando. Creo que sería lo más hermoso para los fans. Pero no sé, no sé si de su gratuito o sea. Que alguien compra Konami. Yo espero que alguien viera. ¿Kojima Productions compre este Metal Gear? Podría ser, güey. La neta, podría ser. Pero no creo, güey. Porque yo creo que ya está por Norwey. Son capaces de vendérselos a Bandai Namco. Sí, 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 de vendérselos a Xbox, así. Esto no se va a quedar en Japón. Sí, no, 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 no. O sea, está cabrón aún así, pero... Este... Sí, sí, está... Está muy cerdo todo esto, la verdad. Y, pues no sé, sí me da miedo. Mientras más veo como todo este futuro de licencias y tal. Porque el pedo del futuro es que ya no eres dueño de nada. No eres dueño de tu música. No eres dueño... Bueno, de tu música, si compras el disco de tu artista favorito en vinil... Yo creo que en vinil es lo que más tuyo es. Porque ves que también se dice que los CDs se disuelven. Todo se disuelve, güey. La verdad es que todas las copias... Todo esto es finito. Esa es la... La realidad de las copias es que todo es finito y la verdad es que... Si quieren tener algo de sus artistas, compren acciones de las disqueras. Sí. No, pues chavos, ¿saben qué? La verdad, lo que tienen que aceptar es que todo es finito y la muerte es inevitable. Chale. Y pues nada, la verdad es que está muy mal. Lo que decía Mario en el Ceno Show pasado era que este... De que hay ingeniería invertida para todos estos juegos que los apagan servidores y los quieren revivir. Pero pues cada vez se va a volver más imposible. Y este... Por eso muchas cosas en cuanto a preservación de videojuegos o muchas veces esfuerzos de videojugadores que les gustan los juegos están prefiriendo irse a coleccionar retro y no tan retro. O sea, yo ahorita... Lo que te comentaba, o sea, hacerme de una Xbox Series es para enfocarme en lo digital en Xbox, no aferrarme a tener las cosas físicas, este... Y enfocarme en coleccionar retro de Nintendo, este... PlayStation, este... A lo mejor armarse una... Sega Genesis, un Dreamcast, donde todavía hay este... Donde todavía se le ve futuro. Sí, ¿no? Que pues enfocarse a... ir comprando cajitas con códigos adentro y es como de... Pues te compré el físico para tener ahí un... Un... Este... Sí. Un pedazo de plástico con una hoja impresa y ya. Sí, no. Sí pega duro cuando ves todo eso. Sí. Pues bueno, chavos. Pues ahí a ver si nos andan bien. No creo que nos vean pronto jugar Guardianes de la Galaxia ni ninguno de estos juegos. Javi aprendió después de sus dos compras impulsivas de juegos de lanzamiento. Ah, sí. Sí, con Deathloop. Pues Deathloop nada más fue lo que te compré de lanzamiento. Returnal. No, ese sí me esperé y irónicamente he jugado un chingo a Returnal y no he jugado nada a Deathloop. Tal vez en algún momento de mi vida... Cámbialo, hay grupos donde ah, te cambio este... Guardianes de la Galaxia por Deathloop. Por Deathloop. No, pero por lo menos lo quiero jugar, ¿no? Es que sabes cuál es mi pedo, güey. No me gusta... Yo hay veces que no quiero competir con nadie y el pedo de Deathloop es que cada huevo te pone a competir contra alguien en algún momento. O sea, ¿la campaña es online? No, así es de cuenta que la campaña parte de la temática es de que hay una... Tú quieres romper el loop, pero hay otro personaje, una chava que quiere proteger el loop. Entonces cuando acabas la campaña normal puedes seguir jugando Deathloop como la chava protegiendo el loop en otras partidas de otros jugadores. Está chingón en teoría, güey. Pero como un mal jugador de Fortnite lo que no quiero. O sea, si quiero que un vato me tibague... Es entrar a que un niño de 12 años me tibaguee. Que un niño de 12 años me dispare y me tibaguee. Juego Fortnite, güey. No juego Deathloop. Entonces prefiero jugar... Qué raro, qué raro, eh. Y es que si yo no he escuchado y no he visto contenido de otros canales que sigamos que hablen de Deathloop. Sí, no, es que Deathloop... Yo creo que hizo... Es que hay algo que todavía no entiendo y es porque como una persona que me estoy metiendo en el mundo de PlayStation recientemente y veo que la manera en la que la comunidad de Nintendo responde a los lanzamientos es muy diferente a cómo responden los de PlayStation. PlayStation es como... Gracias. Cool. Goti. Y ya. Es como todo lo que hacen y las comunidades de Nintendo son un poco más vocales, ¿no? Son como... No mames, güey. Mario Party. Hijo de su puta madre. Qué gran juego. Y hacen streams y verga el mame. Yo creo que de los... O sea, Metroid Dread que habría sido como hasta donde yo sé como el que más he visto que ha pasado entre comillas desapercibido. He visto streams, he visto ensayos, he visto mame y duró como un mes. Y Deathloop no duró ni una semana. Y ahí sigue. ¿Vence en homenoide? Sí, no, no, no. O sea, tú lo sigues jugando pero es porque yo creo que la comunidad de Nintendo es un poco más activa. Tal vez por eso ellos pueden mantener como precios más altos como que ese es el valor. El hecho de que tus juegos... Sus franquicias, no tanto este... El juego... Sí, es el valor ya en general. Y pues la comunidad que generan que se ven en Twitch. Y ¿sabes qué es lo bueno? Que ahora los fans de Nintendo ya van a poder ver a sus streamers favoritos desde su Switch porque Twitch llegó a Switch. ¡Guau! Versos sin esfuerzo. Sí, una rima sin esfuerzo. Así que, amiguitos, después de ver este Ceno Show en su Switch, en YouTube de su Switch, pueden pasarse a Twitch a ver el stream de... ¡Ay, mío! Es lunes, se toca a mí, güey. Es tuyo, güey. No mames. En su pantalla, toda culera, rayada, con sus dedos de manteca. Este... Es el nuevo, ¿verdad? No, no, no. El de siempre, el único que tengo. Ah, ok, ok. No, amigos, porque Javier ahora está farmeando Nintendo Switch, entonces dice que van a empezar los sorteos. Yo soy Javier de Rand, tercero con el nombre Quebrantador de Switches. Este... Y nada, güey. Ya nos estarás contando qué puedo con el Drift a ver si existe o ya es un mito. Sí, sigue siendo. Bueno, es que yo me compré una con las versiones anteriores. De hecho, estaría bien como hacer un review del pendejo que se compró cada versión del Switch que ha salido. Sí, sí, sí. No, pero venía en cajita roja, ¿no? Sí, venía en la caja roja. Bueno, pero igual es lo mismo que el de Animal Crossing. Sí, exacto. Ándale, sí, también el de Animal Crossing se supone... Yo sí te lo puedo asegurar, güey, que el de Animal Crossing tiene un año esos Joy-Cons. Ajá, y están bien. No han sufrido nada de Drift. Sí. Yo creo que los que están teniendo pedos fueron los primeros. Pero igual, pues hay gente que se lo ha comprado una huella y ha seguido teniendo pedos. No sé si es... Porque los otros dos sí tuve, sí experimenté Drift en algún tiempo. Ahorita lo único que tengo es que mi Joy-Con como que el L no responde bien. Sí, sí, sí. Pero siento que eso se resuelve con tantito del... Soldadura. ...alcohol isopropílico. También alcohol depende. Si es el derecho, ese suele desoldarse una pieza. Y si es el izquierdo, conviene comprarle todo el circuito completo. Ah, pues es el izquierdo. Sí, el izquierdo se cambia y venden el kit con ese botón y viene con otras cosillas extras. Porque traté de buscar del otro lado que este está muerto. De mis Joy-Cons, el R de acá está muerto. Y ese sí es de que no, es hay que soldarlo y bla, bla, bla. Todavía no le entro al... Mi hermano sí se va a soldar. Yo sí tengo... ...del cautín. ...del cautín, güey. No mames. Bueno, pues ahí esperemos que se pueda. Pero bueno, regresando un poco a que ya pueden ver Twitch en Switch. En un Twitch. Switch. Switch y Twitch. Twitch en Twitch. A ver, está cagado, ¿no? O sea, porque a ver, mucha gente ha sido muy vocal de que a huevo ya quieren tener sus aplicaciones. Es que, no sé, es como algo que la gente pide pero realmente nadie quiere, yo creo. Es como algo que dices, sí, te tiene sentido que lo tenga pero no es como que... ¿Sabes dónde quiero? Tengo ganas de ver Netflix en mi Switch. Nunca me ha pasado eso. Pero a mí sí me da curiosidad como por qué no ha pasado ya. Es que Nintendo no quiere como cerrar el trato para que puedas pagar Netflix desde tu Switch. Ah, lo descargaste, güey. Te dije. A ver, reintenta. Ah, perro. Bueno, pues mira, justamente ahorita hasta donde yo tengo conocimiento... Ajá, y desde tu celular te conectas, ¿no? Sí, con el QR que todavía no hago. Es que ese es el perro, güey. Para que se pueda activar tienes que tener un smartphone que probablemente ya tiene Twitch. Ajá. Entonces cuando dices no lo sé, Rick. Pero aparte... Qué bueno, también otra cosa es que lo puedes ver ya Twitch en tu tele, ¿no? Exacto. Y eso es como... Es que hay como tantas maneras de que puedes... O sea, ocupas tu teléfono para chatear, o sea, para escribir en el chat de Twitch y lo pones en el doc para ver la transmisión en tu tele. Es una posibilidad, es una posibilidad. Fíjate que no, 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 no me voy a cerrar a eso. Pero lo que sí me da... Lo que sí he estado pensando, por ejemplo, ahorita, ¿cuántas aplicaciones de streaming de videos tiene este... el Switch? Tiene YouTube. Tiene Funimation y tiene Twitch. Creo que eso es todo. Ya no tiene nada más. No tiene... Es que sí es muy poco. No, no hay Disney Plus, no hay HBO Max. Es una selección muy rara, aparte de todo. O sea, por fin, digo, ya ve que es un pedo porque apenas yo tuve HBO Max en mi PlayStation 5, digo, bueno, gracias, supongo. Este, pero la verdad es que yo siento que las interfaces del Switch son un poco más lentas, no creo que sea la mejor experiencia, pero bueno, ya se puede hacer, está cool, y me imagino que ya nos pueden ver, ¿te imaginas ver a Grencho? Así con tu Switch. Ufas, ufas. Está bien chido. Está chido. Gracias, Grencho. Y este, no, pero sí, o sea, si lo vamos a usar o no, este, ya será cosa de cada quien. La cosa es, como lo dices tú, la cosa es que el Switch hace ya algo más. O sea, otro check. Ya, si lo vas a ocupar o no, ya estúpido. O sea, yo nunca he visto YouTube en mi Switch, pero Buff, saludos también a Buff, él sí tiene chorroscientas mil horas de usada la aplicación de YouTube en el Switch. Yo sí lo, yo sí, llegué a una época en que lo hacía, pero era como de, si estaba chateando, trabajando, ya pongo el Switch que tenga YouTube. O sea, digo, no es que no sea, no pueda ser útil en algún momento, o está bien, pero es parte como de esta lenta, muy lenta asimilación de Nintendo a lo que el mercado realmente quiere. Sí. Actualmente, que es pues ver cosas, ¿no? Llega el Switch con el Play 5 y el Xbox y le dice, amigos, ¿qué creen? Tengo, ya puedo reproducir Twitch. Y los otros, ¿tú qué? ¿Tú qué, güey? ¿Tú quién eres? Háblame cuando tengas Netflix con Chirrol. Sí, sí, sí. Háblame cuando tengas Spotify. Ajá, háblame cuando tengas todo eso al mismo tiempo abierto, perro. Sí, no mames, cuando tengas, es que la neta, también los tiempos de carga. Yo sí, estaba jugando justamente, pues haz de cuenta que hace poquito, afortunadamente, íbamos a aprovechar, pues regresé a mi isla de Animal Crossing, ¿no? Y hay veces, güey, que entró, ya las maté a todas las cucarachas, güey, pero sí, entro como a mi mercado que le hice y siento como el switch empieza a trabar porque es como de ¡No mames, son muchos assets! ¡Qué pedo! Sí, todas las texturas que le clavaste ahí. Sí, güey, es como de ¡No mames! Y ahorita le clavé más, güey, me valió verga porque ya oficialmente creo que mi isla está en su estado óptimo. ¿Con nuevos ítems de los que cayeron o todavía no? Algunos de los nuevos ítems que tengo que ya cayeron porque justamente para quienes no lo sepan ya cayó Animal Crossing 2.1 2.0 en realidad ya es la nueva es la nueva era de Animal Crossing donde cosas que eran tediosas ahora son un poco más fáciles, más accesibles y aparte pues por lo menos ya para la gente que no ha pagado un DLC o para la gente que ya tiene el DLC hay cosas nuevas para todos. Yo ahorita lo he jugado sin el DLC. Es que básicamente te dieron la mitad de cosas para el juego base y te dieron un juego nuevo. Sí. Está cabrón. No, no, no. De hecho, insisto Animal Crossing que es todo un fenómeno y ¿sabes qué es lo peor, David? Fuera de mamada. Yo le he metido yo creo que otras 10 horas en la última semana Animal Crossing sin tocar nada de lo que le han agregado nuevo. Literal fue como regresé. Yo igual, yo igual. Me dieron como tres herramientas, me dieron un nuevo propósito y dije, ah, ok, voy a hacer una granja. O sea, he invertido mi tiempo en que misla quede bonita para que luego lo estaremos viendo en Twitch, así que bajen la aplicación de Twitch al Switch, actualicen Animal Crossing y vean todo eso. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la nueva? Voy súper lento, he de confesarte. Ajá, no, no te preocupes. El primer día terminé de capturar animales y criaturas marinas. Ya tengo mi pala, mi, 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 esta caña de pescar y todas esas madres de oro. Algunos dirán, ay, no mames, dos años y apenas lo tienes. Pero legal. ¿Sabes cuántos viajes en el tiempo? Cero. Cero. Yo ya no puedo decir eso. Yo. No, yo sí, yo sí. Lo he jugado, lo he jugado en el, en el modo chido. Menos con las obras de arte, con las que sí, este, ajá, vi un hack, no sé si te lo conté, de que aparece el vato de las obras de arte, ves que aparece cada que se le da la perra gana y luego vas a verlo y no tiene nada. Sí. Entonces puedes ir, si llegas, le compras la obra que te falta, este, salvas ahí el juego, te sales, o sea, es salvar y salir, cierras la aplicación, ahí sí haces viaje en el tiempo, te regresas a ese mismo día a las 4.59, vuelves a iniciar el juego, vuelves a hablar con Canelita y sigue este cabrón ahí, te metes y ya hay otras obras. Puedes comprarle otra obra ahí y repites el proceso. Es tediosísimo como la chingada, pero yo creo que es la única manera viable de llenar el pinche museo de las pinturas. Porque de eso, a esperarte a que el cabrón llegue y que cuando llegue traiga lo que te hace falta, es una ruleta rusa extrema. Hijo de tu, no güey, yo llevo un chingo que a mí me caga ese güey porque, y fíjate, escucha esta historia, escucha esta triste historia. Ajá. El cabrón llega y yo ya llevo como güey, como yo creo que fácil tres de cada cinco veces que me lo encuentro. Sí. Según yo, traía todo repetido güey, no me salía ni una nueva. Hijo de su puta madre güey, qué pedo, o sea, si menos lo voy a llenar. Sí. Y luego me puse a ver como las cosas más improbables de Animal Crossing, ¿no? y ya me pongo a ver y todo y dice, cosas más improbables, ¿cuáles son las probabilidades de que todo lo que traiga ya lo tengas? Ajá. Y sale, pues es muy baja, así yo, ¿qué? Un momento, ¿qué? Y ya me puse a revisar, oh sorpresa güey, yo aseguraba y juraba que como tres retratos ya los tenía. Ajá. Pero no los tenía güey. Entonces todo, todo meco me los estuve salte y salte y salte y salte cada vez que los veía. Pero ¿por qué? Porque son muy parecidos, no sé, la Monalisa con la señora que vierte leche o algo así. No, 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 es que está la señora que trae un hurón. Ajá. Está el, la morra que tiene la perla. Sí. Y yo creo que me lo integré tanto en mi memoria de que cuando hicimos el video y cuando estaba con mi hermano, lo memoricé tanto porque mi hermano creo que lo tenía que en mi mente dije ya lo tengo. Entonces apenas me metí a mí y es y dijo y es que no lo tengo. Es una, sí es una mamada pero para eso se hacen checklists de todo en Animal Crossing que no te lo pone el juego. Son cosas que tienes que ir a buscar afuera como el checklist de las flores, el de los animalitos, o sea, de los animales la lista que tenía y toda rayada que ahorita ya está satisfactoriamente toda rayada. No mames. Creo que no es esta libreta, amigos, pero sí, o sea, la, la. En alguna libreta. En Alpha y el Omega de Animal Crossing que es hacer listas porque si no, sí, se te va el pedo, o sea, tienes que llenar animales, peces, criaturas marinas, ahora recetas. Hijo, yo estoy emocionado por las recetas. Y justamente es eso, ¿no? Como que... Así se siente llenar una lista de Animal Crossing. Ah, no mames. Está hermoso, güey. No, a mí, yo lo dejé, güey, y me arrepiento que me... Es que me quebraron los escarabajos, güey. Sí, 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 están cagantes. Es que esos son en Isla Desierta o también, olvídate. Sí, no, no, es un desmadre. Y bueno, pues ya, total, el chiste es de que, pues así por eso nunca no he completado, entonces mi museo de arte está mediocre, la verdad. Sí. Pero no, bueno, ahorita de lo que le han agregado que yo estoy muy feliz, la verdad creo que es de las... Hay muchas mecánicas que todavía son infravaloradas, pero no tienen mucho valor. La cámara, la acaban de arreglar y ahora puedes hacer lista la de primera persona. La de primera persona, todavía no la ocupo, pero uff. De hecho, a mí se me ocurrió que quiero hacer como un concurso, bueno, más bien un reto que va a ser que la gente me tiene que pedir hacer 25 películas, series o videojuegos y tengo que recrearlos ahora que tengo como esta nueva cámara porque puedes hacer un chingo de cosas más. Ajá, te iba a decir, no mames, suena súper, súper épico eso. Se suena, va a estar difícil, así voy a usar... Y eso es tan chido, los metajuegos que se hacen dentro de las mecánicas de Animal Crossing en realidad son la carnita del juego, o sea, ¿cuántas...? Hay hasta videos musicales oficiales con footage de Animal Crossing. No, es que está... Está cerdísimo todo esto. Otra cosa, ah, bueno, me gusta, ya cambiaron lo... Canelita dice nuevas interacciones en la mañana, entre ellas la más útil es que ella te avisa quién chingados fue a visitar tu isla, o sea, llega y dice, oigan, si ven a alguien inconsciente en la playa, ajá, pues, tiene el leparo, ¿no? Ah, ya sabes que Gulliver llegó, oye, ¿sabes qué? Llegó Camilo, entonces, si quieres vender insectos haz la obra. Está chido porque antes como que aparte tienes que ir a la vuelta a toda tu pinche isla a ver que había salido, ¿no? Mi favorito es cuando llega, obviamente, el zorrito este, como de aguas, hay un pinche güey que está vendiendo obras piradas. Sí. Y ahí vas tú de güey a comprarle. Yo, yo, ah, va, 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 y aparte me gustan mucho luego ciertas falsificaciones que hacen, si están chidos. Sí. Sí, yo de hecho le he comprado falsificaciones para mi cuarto de arte, porque en mi casa tengo, yo soy, este, diseñador slash ilustrador, entonces, en mi casa tengo un cuarto dedicado como al arte. A pintura, al arte. Ajá. Y hablando de eso, diario de pinturas. Ajá. Qué chingón, qué chingón. Contrae a tu man cave, que está llena, pero de figuras de monas chinas. exacto, exacto. Es lo que le faltaría aquí, probablemente, un cuarto así, marrano de pintura y todo eso. De pintura y todo eso, sí, bueno, más te cabrón. Y el, pero qué tal la expansión, ya la probaste, la de Happy, ¿cómo se llama? Pues mira, todavía quería tocar temas de lo, es que es eso, es un chingo de contenido. Hay un chingo de madres que sacaron. Yo lo que hice día uno fue acabarlo de los animales y dije, ok, vamos a ver el contenido nuevo. Fui al museo y este, Blathers slash Socrates te dice, oye, este, tengo un cuate, el Fígaro, que quiere haber, quiero que abra un café acá porque pues como que ya no veo mucho movimiento en tu isla, entonces, ¿cómo ves si lo buscas y lo secuestras para que venga tu isla donde nadie se va? porque en mi isla nadie se va. Y este, fue como de, ah, sí, ok, yo lo busco, no sé qué, ya le di mis animales, dijo, ah, no mames, te rifaste y ya, palomeadísimo todo. Este, y de ahí me fui al, al muelle con este, ¿cómo se llama? No sé, es como, es el que anda, a mi, ajá, sí, 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 a mi, y que tú puedes ir reaccionando en el viaje así como, ah, no mames, dijo groserías, está cantando una de Molotov. Y ya, te lleva, ajá, te lleva a una isla ahí toda pedorra, desentierras un, ¿cómo se llaman estas cosas que chiflan? Giroide. Un giroide, y encuentras a este Fígaro, ya le hablas, le llevas el giroide, te dice que lo puedes enterrar y, y este, hacerle pipí encima y al otro día ya está como nuevo. Este, ya te llevas todo a tu isla, te dicen que van a bloquear el museo un día para remodelar. Eso ya pasó desde hace como cinco días, no he regresado a ver cómo es el café. Así de lento voy. Es que, la verdad también, aquí hay algo cierto, la gente estaba mamando mucho con Fígaro. Ajá. No, y es que además, yo lo estoy haciendo así porque, lo estoy, lo estoy, como tú dijiste, me distraigo a otra cosa y digo, no, todavía no me quiero clavar en café, porque todavía quiero acabar esta mecánica. Ajá. Y así voy. No, de hecho, yo justo por eso, primero arreglé todo, dije, ok, voy a hacer esto, porque tengo que meter muchas cosas. La cosa con Fígaro es que la gente lo está esperando mucho, pero me alegro que se lo hayan guardado. Sí. Para aventarnos algo, porque la gente a Fígaro, solito, máximo, daba una semana más de Animal Crossing. Y ya. Sí. Pero todo lo que han metido, digo, insisto, yo volví. Yo, yo ya estaba satisfecho con mi isla, dije, mi madre, le metí mamada y media. Ahorita, por ejemplo, la otra mecánica que metieron, que está muy interesante, son las ordenanzas. Ajá. Entonces, también lo hice. Puedes decir, oye, sabes que yo solo juego en la noche, pues mejor que habrá hasta tarde el este, que los vecinos salgan en la noche. Ah, el de vida nocturna, que se llama, ¿no? Ajá. Hay otro que es mañanero, que es igual, desde las seis de la mañana ya están activos, ajá. Pero en la noche ya no, ya están todos dormidos. Sí. Y hay otro que es como que para que salgan más, para que la vida sea más bonita. Eso me preocupaba para cuando volviéramos a la nueva normalidad, de que ya tuvieras que ir a oficina, porque yo antes, o sea, Animal Crossing nos agarró en pandemia, entonces yo podía, este, despertar, estar en mi junta, ir a hacer una media horita de Animal Crossing, en lo que me mandaban pendientes y demás. Era mi rutina diaria y pues ya a trabajar y ya cuando acababa mi jornada, como a las seis de la tarde, cinco, regresar a hacer como lo pesado en mi isla, que era este, mover cosas, decorar, bla, bla, bla. ¿Todo bien? Sí, no, es que empecé a ir a voces. Ah, sí, perdona. ¿No era la bruja? Yo creí que era la bruja. Este, no, y ya se me fue el pedo. Perdón. ¿De tu rutina diaria? sí, sí, que iba a mi rutina diaria y ya este, pues, me preocupaba el día que yo regresara a la oficina porque, uno, no me iba a llevar mi switch a la oficina y, dos, iba a llegar como a las seis, siete, ocho, no, como a las, entre, entre siete y nueve iba a estar llegando a mi casa y, pues, como que a esa hora, pues, ya está cerrando la tienda de Animal Crossing, ya en este, pues, sí, sí, estaba, Gulliver o el torneo de pesca o algo así, pues, ya te lo habías pelado, o sea, ya no iba a poder hacer un buen de cosas y sí me preocupaba. Entonces, está chido de que, en dado caso que llegue a necesitar hacer cosas en el juego, pero nada más puede estar en la, o sea, mi solución era, le voy a volver, le voy a mover el reloj a mi switch para que cuando yo llegue en el juego sea temprano, este, aunque no lo sea en la vida real. Pero sí, lo de las ordenanzas y que ahora ya lo puedes hacer orgánicamente sin modificar tu switch, está chido. Ajá. También hay otro que es el de, para rehabilitar la economía, que es que ganas más dinero, pero también todos los ítems, aparecen los ítems más caros. Entonces, sí está como de, está chido para todos los que farmearon unas cantidades marranas de dinero, ¿no? ¿Cuántos nukes tienes en tu, en tu cuenta ahorita? Quién sabe, ya no, no, ni me he fijado, es que ya me, me vale tanta verga que una vez hasta, pues sí, por equivocación, planté en un hoyo de dinero, 99 mil vayas. Y te mamaste, y solo puedes regresar 10 mil. No mames. O sea, hay una posibilidad muy baja de que te salgan esos 99 por 3. Pero no. Pero es muy baja. Muy baja. No mames. Pero así, o sea, tanto me vale ya el dinero en Animal Crossing, que hice esos y dije, ay, qué pendejo. Y seguí mi camino. No mames. Pero sí hay que tener, yo creo que unos, modestamente unos 4 o 5 milloncitos. Ajá. Algo así. O pues, bueno, pues sí está bien. Yo creo que está de ese tono. Hay gente que está muchísimo más marrana. Yo estoy muy conservador. Te digo, todo se ha ganado, este, honestamente. De manera honesta. Pues sí, sin clonar ítems, sin sobrevender cosas en el mercado. Negro. Ah, sí. Sin invitar gente. El Emiliano, güey. Viene ahí bien shady todo. No voy al Nucason y voy a conseguir discos. güey, qué pedo, tranquilo. Ajá. Bien shady. Pues bueno, güey, pues ahí yo creo que le vamos a dar. Esperemos pronto ya checar un poco más. Sí, para traerles también chisme. No sé si ya jugaste el Happy Home. No, no, todavía no. Es que esa es la cuestión. Yo, yo aquí sí tengo un dilema, güey, porque yo proactivamente estoy como en huelga diciendo, no le pienso dar ni un puto centavo a Nintendo por esa mamada del online, el crecido. Pero yo la cosa es de que también sí he estado pensando como de, a ver, es que si yo compro el online, la expansión, no solo me hago un favor a mí, le hago un favor a todos mis camaradas que están en la familia. Porque entonces ya no, ya solo le tenemos, solo nos tenemos que comprar uno. Claro, claro. Entonces si le pienso como de, bueno, es que esto, pues para la, para la raza, este es mejor. Pero, porque yo no tengo pedo, o sea, yo solito si me compro sin pedos la expansión. Ajá. Pero estoy pensando como en mi hermano, en, en mis familias que tienen, están en mi familia Nintendo, ¿no? ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿No? ¿Qué me voy a pegar? ¿Cómo los voy a dejar solos? Sí, no, así lo he estado pensando. Entonces es ahí como, no, no estoy de acuerdo con estos cerdos capitalistas, pero, tal es por el bien común, por el bien del pueblo, tal vez hacer negocios con ellos, no sea lo peor. Hablen con. Me siento como Deng Xiaoping, me siento como Deng Xiaoping, referencia a la historia de la revolución china, este, y pues nada. Hablen con tío Javi, por si quieren ahí disnear, este, da clases los jueves, no cobra mucho. Los sábados, vamos a tener introducción al marxismo 3. Ufas, ufas, ufas. Este, y pues nada, güey, la neta, estoy en ese dilema, pero yo creo que ya la próxima semana le voy a empezar a dar al Happy Home, pues nada. Pues yo creo que eso es por ahora la sección tranquila donde hablamos con personas civilizadas de videojuegos. Que Javi, Javi, perdón, ella sí le dio más intenso a Animal Crossing, ella sí volvió de un año de hiatus, un año de no tocar nada de Animal Crossing, nada, no hubo poder humano que la regresara a su isla, y regresó con Tokio, Honda y Kawasaki, este, ella yo creo que tiene más información, yo creo que ahora que le demos al Happy Home estaría chido hacer un, un especial, este, de Animal Crossing, a lo mejor nada más este, los tres, hablando nada más de Animal Crossing y de que, y de que tal se ha puesto el pedo. Pues la verdad sí estaría cool, sí estaría cool, pero pues bueno, Animal Crossing. te voy a decir, y ya veremos si se lleva el goti, pero no, ese fue el año pasado. No, no, no se lleva. Por, por mantenimiento que también hay. Nah, ese es para Fortnite con Chespín, otra vez, es el premio Fortnite, güey, para que no seamos pendejos, güey. Este, pero pues no, ahora hay que hablar, yo creo que de un tema, ¿qué películas has visto? Ah, híjate, este, vi Steven Universe, la peli, no, no es cierto, o sea, sí la vi, pero, o sea, fue. Vimos, chavos, vimos, una película asombrosa. Al chico libre. En el tema de, el Free Guy, yo la vi en los cines cuando estuvo aquí, pero, por fin ya la pueden ver en Disney Plus, me parece, ella ya está. ¿En Stars? A ver, Disney. Según yo está en Disney Plus. A ver, a ver, ve uno. Free Guy, según yo está en Disney Plus. hijos de su pinche madre. Yo sí tengo Stars. Cagan. Yo le di, yo corté relaciones con, con Disney, por estas mamadas, este, pero estoy evaluando, estoy evaluando en volver, y es que el trailer que me pasaste hoy, con Neil Patrick Harris, HBO viene potente, y ahorita yo estoy muy enamorado de HBO, que ahorita si tenemos una prueba, unos meses de prueba de HBO, estoy mucho más enamorado de HBO que de Disney. O sea, Disney lo único que tiene para cerrar el pinche año, es a pinche Hawkeye, y ya. No, tiene más, tiene Luca, güey. Tiene a Hawkeye. ¿A Luca? Bueno, no va a salir, no, este, ¿cómo se llama Fabrizio? El chavito. Ay, tiene gana. Huevos, güey, está bien chido, chinga tu madre, güey, chinga tu madre, no, huevos. Así voy a pagar pinches dos mil pesos, para ver a Fabrizio. Güey, güey, mira, no sé, pero Hawkeye se ve chido, es una gran historia de Navidad, para toda la familia. No sé en qué plataforma va a salir la de Home Alone, creo que también, ¿era en Disney o en Star? Una de las dos. Qué horror, Eso suena muy. Y creo que también la de, la película esta de la, que es una latina, también de Disney, esa creo que también iba a salir en Navidad. No Coco, ¿no? No Coco, exacto. No Coco, esta que es en Colombia. Neta, no es por mal pedo, es que yo dije, ah, tiene sentido que hicieron una película, sobre México, vamos a hacer otra sobre Colombia, pero ¿sabes qué me saca de onda de esta película, güey? ¿Qué? Es que la veo, y lo primero que digo es, ah, pues es muy estilo Coco, pero luego veo que esta no la hizo Pixar, güey, la hizo Disney, Disney Studios. No me, no me, no me, no me, no me puede sacar esa sensación de, de que, de que así como siempre hay como un, alguien que le quiere copiar a otro. Sí. Este es Disney queriendo copiarle a su estudio más competente, que es Pixar. Sí. Con plan de, nosotros también podemos hablar con lo, con lo, con los latinos, no, no, si, fúte, güey, con colonia, güey, todo ese pedo. Pero ya tenemos a la princesa Sofía. Nadie ve a princesa Sofía. Nadie, güey. No, pero Free Guy, Free Guy. No, no, pero, no, no, ya hablamos de la, de la casita esa madre, no sé. ¿Qué te parece el tráiler, güey? No, Free Guy, primero Free Guy, ¿no? La película. Free Guy, bueno, vamos a hablar. Ah, bueno, si quieres ir del tráiler de Neil. Nada más iba a decir, ¿se te antoja verla? Sí, muchísimo. A mí se me, se me buena. Me dio una vibra a película noventera rico, así como Free Guy, pero ahorita vamos para allá. Bueno, esta no fue como vibra a película dos milera, es que no sé de qué época es, este, mini espías. Ah, sí, es dos milera, güey, sí es dos milera. Pues dos milera, dos milera. Dos milera, pero la de Neil Patrick Harris, que olvidé su nombre, pero que básicamente es un comercial sobre Nintendo. Está cañón, porque Nintendo está volviendo a la era en donde le metía mucho al marketing americano. Está muy cabrón, está muy cabrón, sobre todo ahorita que me la comparaste con The Wizard. Ajá, sí, que pues también ese era un comercial ototote sobre el Power Glove, donde se veía cool, que nunca se jugó así, nunca se vio así, y nunca se verá así. En la misma película el vato lo está jugando, y él dice, I love the Power Glove, it's so bad. O sea, él mismo se burla de que es horrible el Power Glove. Fue la peor idea de Nintendo, desde el, esa consolita que era como VR, la rojita. ¿Cómo se llama? El, el, Game Man. Virtual Boy. Virtual Boy, es que era como Game Boy, no me acuerdo, el Virtual Boy. Es la segunda peor idea, desde el Virtual Boy que han tenido. Pero, o sea, de hecho, pues está, está culero, güey, pero bueno, es que esa es la cosa, güey, a mí no me gustan tanto las películas basadas en videojuegos, me gustan las películas sobre, Inspiradas en videojuegos, ¿no? Más que inspiradas, que hablen sobre la cultura de videojuegos, que hablen, como esta, que es la cultura de cuando eres chavo y juegas, me gustan películas como Jumanji, que habla un poco sobre lo que sentirte, y la neta, en ese sentido, yo creo que no hay mejor película sobre videojuegos, que Free Guy. De plano. La neta, Free Guy, no, no, yo creo que si, de plano, yo creo que hasta ahorita es la mejor película sobre videojuegos, abarca tantos temas, tantas cosas tan chidas, sobre el potencial, ¿sabes por qué? Yo siento que Free Guy le escribió a alguien que sí sabe qué pedo con videojuegos. Pues se supone que metió mucho a mano este Ryan Reynolds, ¿no? Sí, es que es eso, tienes que estar inmerso en la cultura, güey, porque si no te pasa algo como, no sé si te acuerdas de esta película que se llamaba Hackers, con Angelina Jolie. No. Era cuando Angelina Jolie era morra, güey. Ajá. Y entonces, se supone que es un grupo de hackers, y cuando están hackeando, como que en las computadoras se ve como un mini videojuego, que están como disparando unas navecitas, y así están hackeando. Y esto, el hackeo nunca es así, bueno, spoiler, mini spoiler, en Nier Automata el hackeo sí es así. Ah, bueno, pues sí, porque lo gamifican, es como en Spider-Man cuando estás haciendo, o cuando estás haciendo ingeniería, y nada más son como puzzles. Sí. O sea, ay, güey, la gente está tan fácil. Qué bueno, también Free Guy simplifica muchos conceptos, y los, o sea, los baja al terreno de lo abstracto y comprensible, muy cañón. Sí. para ser una narrativa, pues muy pop, y muy digerible, pues para todo el mundo, ¿no? Sobre lo que es jugar. Y también el tema de burlarse mucho de los estereotipos, y exagerarlos, tan cañón, o sea, Taika Waititi, o sea, ningún jefe, o sea, este, ni Neil Druckmann, ni ninguno de estos, este, jefes desarrolladores de ninguna de las empresas, se ve así. Son así. O sea, quisieran verse así de cool, pero no son así. No son Taika Waititi, pero bueno, para todos los que no han visto Taika Waititi, ¿por qué no nos platicas exactamente? Decía en pocas palabras, ¿de qué trata? ¿Qué es Free Guy? ¿De qué trata Taika Waititi de movie? Este, pues bueno, trata de un NPC, de un personaje no jugable dentro de un juego, que pues de repente empieza a agarrar como conciencia. Esa parte está bien chida, porque es un, es un tema que si se explorara en una película, a lo mejor más densa, pues sí te daría para una película super existencialista, cabrona, pero pues bueno, estamos hablando de una película más bien divertida. Y está cañón, porque es eso de cómo es posible dentro, o sea, ya hay juegos en donde las decisiones, o los algoritmos, o la randomización de cosas, o de eventos, desembocan en ciertos, en ciertas escenas nuevas, finales diferentes, en experiencias de juego, este, completamente aleatorias. Y este, aquí no, pues nos dan a entender que pues básicamente lo que nos separa, bueno, más bien nos recuerdan que lo único que nos separa de, de, de otras especies, o de otras cosas, en este caso que son códigos, pues es la, el pedo del libre albedrío, ¿no? Y de, y de poder desarrollar una personalidad, o de crecer como, pues como personaje. Y esto, eso para esta cañona, ya cuando empiezan a, a pasar eso, porque también es como de que te introducen el tema, como si fuera una película para, para, para tontos, que es como de, ay, vamos a empezar con la película de, ni niño, este, que, o sea, como que te lo van platicando todas y tal cual, o sea, no, te empiezan a introducir en la vida del, del protagonista, y ya más o menos centrado en la película, te sueltan, te sueltan datos. Sí, como que no subestiman al, al, al espectador, como que, esperen un poco que tengas un poco de conocimiento sobre, cultura básica de juegos. Tantito, no es que sea necesario, porque ya saben cómo es el tema del Ceno Show, pero, spoiler, spoiler alert. Spoiler alert a partir de aquí, ese es, miren, antes de que, si quieren saber, Free Guy es una excelente película, trata mucho sobre este tema de libre albedrío, sobre la cultura de videojuegos en general, cómo nosotros interactuamos con los videojuegos, yo la recomiendo muchísimo, creo que David concuerda conmigo, y si no quieren spoilers, pueden vernos hasta, pues ahí supongo que está, ahora sí vamos a poner estampas de tiempo, para que vean más o menos, en qué momento. La verdad es que no sé. Yo sí las pongo, yo las pongo, yo las pongo, yo las pongo temprano. Pero, pues hasta ahí, para que no se pierdan los spoilers, porque en este momento, vamos a poner spoilers, y qué tal Shiny Tintum, y esos pasos prohibidos que se aventó. ¿Es el mamadísimo? Sí, es Shiny Tintum. No, no sabía, no sabía que guau. O sea, también hay, y es que es eso, o sea, cuando una película está, tiene esos momentos mal hechos adrede, está chido, porque se ve como el fake face, o cómo se llama ese, ese pedo. Ajá. Si es fake face, ¿no? Algo así. Cuando les montan caras en donde no es. Ajá. O sea, que el cuerpo es de jovencito, pero le montan la cara de Obi-Wan joven. Sí, sí, sí. Ese pedo se nota durísimo, como en el, este, Superman de Harry Cavill y el bigote, pero pues en esta película, pues no te hace ruido, es como, vean nomás que cagado. Sí, es como normal, porque están en el, en el mundo virtual y todo eso. Que a ver, a ver, a ver, a mí me encanta esta película, ya entrando en spoilers, yo creo que lo más chido, es de que para empezar, todo el plot se desarrolla, porque tenemos dos como desarrolladores que vieron mucho Dio Script, y están como de, no güey, queremos este, hacer un juego donde no es necesaria la violencia, sino simplemente crear, y puedes ver a los personajes, generar una personalidad. O sea, querían hacer un Sims, pero, llevando a otro nivel. Sí, exacto. O sea, se supone que lo que hicieron, que fue lo más relevante, es que ellos descubrieron como un motor, que aparte, necesito también, esta es una crítica, el plan de Taika Waititi es la cosa más pendeja de la vida. Por eso te digo que ahí es como que se siente un poco, sí, mini espías, que es como de, el villano quiere comerse al mundo, o inundándolo con galletas. Exacto, es como que los escritores sabían que él quiere que sea el malo, pero es que su plan estaba todo pendejo, porque el men es como de, ah, sí, yo te robé el motor gráfico. Ajá, el código, el código. Pues yo, sí, era como todo el código, pero yo tenía que ser como el motor del juego, porque la versión 2 no lo tiene. Es lo que te digo donde se pone denso, porque eso como un gamer, si sabes a qué se refiere, con que, ah, si este sirve con Resident Evil Unjain, R.E. Unjain, o este tiene Unreal. Ajá. Y es como, no, estos morros lo hicieron, pero a mí se me hace cagado que el men sea como el Taika Waititi, es como de, ah, sí, es que quiero sacar una nueva versión sin lo que hace especial a mi juego, y es como de, dude, como que, es como de que, te estás disparando en el pie. claro, pero o sea, se entiende por la parte del ego, de que quería algo suyo, suyo, igual de chido que lo que robó, es como de, ok, me lo robé, quiero pasar esta parte donde me hago famoso y me hago de varo con algo que no es mío, para después dejarlo atrás y después de hacer algo mío que es completamente mío. Sí, sí, sí. Igual, o sea, es una pendejada porque pues no se iba a decir. ¿no? Sí, no, y está cabrón, y está cabrón porque la empresa también lo iba a decir, y es como de, no mames, o sea, hasta el logo se llama, ¿cómo? Tsunami. Tsunami, ah, sí es cierto, es Blizzard, es Blizzard. Sí, no se va a ver, es una gran referencia del clásico. y además, esa referencia ha envejecido muy mal este año, o sea, a lo mejor cuando acabaron la película, Blizzard no estaba en pedos, pero ahora con todos los pedos de este año es como de, ah, no mames, ellos predijeron lo de Blizzard. Predijeron, además mejoró mucho, es que literal, que briga hay con este tipo de personajes, que hay como en un momento donde ya vimos lo que hace la avaricia, en ciertos estudios, o sea, es como, digamos que Taika Waititi en esta película, es como si fusionaras a los de City Project Red con Konami, y con este, y con Blizzard, entonces hacen la fusión, le das como 20 kilos de personalidad, y tienes a Taika Waititi en esta película. Ajá. El juego se llama Free City, no se llama Free Fire. Sí, exacto, es como, es Free City, el juego es como una amalgama de muchos juegos, porque se llama como Free City, que es referencia a Free Fire, pero por dentro, se maneja como Grand Theft Auto V, Ajá. Y aparte, tiene como ciertas como mecánicas, en realidad, como, yo creo que sí es como un Free Fire, Grand Theft Auto, O sea, la gente decía, ah, sí, es que es un homenaje a Fortnite, pero la verdad es que, casi no vi referencia a Fortnite, o sea, más allá de la llama, de la, de la, de la madre de llama, porque en ningún momento se ve que haya un Battle Royale, o sea, porque, bueno, hablan todo el tiempo de que están cumpliendo misiones dentro del juego, y hay NPCs, que están cumpliendo con rutinas, como un banco, y bla, bla, eso no hay, en Fortnite tampoco, la parte del Paraglider, a lo mejor sí, de que cuando empieza la película, hay un bato cayendo, ajá, exacto. La cantidad de referencias que puedes conseguir en ítems es muy Fortnite, eso sí. Salió el cañón de Mega Man en una, en una parte. esa escena, ahorita hay que hablar de esa escena, porque la verdad yo sí me cagué de rista cuando pasó, pero, en general, la película es muy, es, es como una amalgama igual de muchas referencias a los videojuegos, a mí me gusta mucho cuando conoces, porque genuinamente te preocupa Guy, este NPC que de pronto cobra conciencia, lo primero que hace es enamorarse de, 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 de una jugadora, ajá, y toda su rutina como de que está chido de que él, él desafía el juego en plan de que no quiere dañar a nadie, como que es, como que justamente es como que él gana a punto siendo un buen tipo. Sí. Y eso es como lo que lo hace diferente, ¿no? O sea, eso que también eso es como un este, un comentario, un comentario fuerte para toda la comunidad troll, ¿no? Como de que, sí, puedes, sí, este, ser todavía mejor jugador, siendo mejor persona dentro del juego. Es, exacto, de hecho a mí me, es un buen intento, no creo que funcione. Ya te me congelaste. Pero bueno, vuelve, ya estás, ahí estás. Ya, ya voy, ya volví, ya volví, ya volví. Ya. Ajá, ya estás, ya estás. Ok, sí, entonces, este, justamente tiene como su compa que es este guardia de seguridad y que tiene como unas interacciones muy cagadas con él. Y a mí me da mucha risa también como los personajes que despierta, como es esta morra que normalmente es como la novia de uno de los jugadores. Ajá. Y que la morra se vuelve como activista feminista porque está harta de los vatos que nada más va a ir, pues literal, pues como está en su código, nada más la, la hacen su novia y es como, no, no necesita ningún hombre y como que tiene su, en una parte menciona que dice, no mames, este NPC, su misión era quedarse como, como sea la pareja de un jugador y ahorita está, acaba de escribir un manifiesto feminista. Sí. Y es como, de nada más que pedo, ¿no? Pero hay un momento en el que me gusta porque él junta como, eventualmente en la película, a guy despierta a todo mundo y le hace un llamado a todos estos, a todos los, a todos los NPCs, a todos los NPCs, a todos los NPCs, a los NPCs, y les cuenta sobre, o sea, primero tiene obviamente su crisis existencialista de, ay güey, soy solo un pedazo de código, mi mundo no existe, y en cuanto logra recuperarse, como que hace el llamado a todos los demás, y está esta escena que me gusta mucho, que dice, es que el mundo de afuera, no, no hay, no hay, no te asaltan todo el tiempo, no hay por qué, como, o sea, como que le explica todo lo mejor, y hay una parte donde dice, no te tienes que preocupar porque la gente afuera tenga armas sin supervisión, o no, no, en realidad en Estados Unidos, y eso sí es un pedo, no todavía, ah sí, sí, eso a mí me dio mucha risa, este, tiene unos momentos muy, muy, muy padres esta película, la verdad, o sea, de hecho ahorita estoy como tratando de recordar, hay una escena que me dolió a mí, muy cabrón, que es cuando ellos se meten, porque se supone que parte, el MacGuffin de esta película, es que dentro tienen como, este video, donde se ve como la prueba, como que alguien, justamente alguien hizo un clip, ajá, donde pueden comprobar, de que Taika Waititi se robó, este motor, el motor del juego, y ellos quieren buscar la prueba, entonces entran como a esta mansión, de un jugador que es muy cabrón, y este jugador es un streamer, entonces la neta, a mí me dolió mucho, porque sí me identifico mucho con el cabrón, así de, mamá, no estés aspirando mientras streameo, o un momento vi en el baile, porque pagaron, y dije, no, qué mamada, sí, 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 baile improvisado, y yo, ah no, somos mosotros, somos un monstruo, y el vató da buen chingo de miedo, a ese vato es Chining Tatum, bueno, su avatar es el Chining Tatum, y nada, o sea, la verdad, yo creo que sí, la secuencia final, a mí me dio, creo que da más risa cuando sale Dude, que es el Ryan Reynolds mamadísimo, ese, yo creo que en español, en inglés funciona mucho mejor esa escena, que en español, que ese es el fulano que dices, que es Chining Tatum, no, 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 el avatar del streamer, ay, pues es que yo, yo acabo, yo hice todo un arco, acerca de esa escena, del mamado, del, de la cara falsa, de que le pusieron la cara de Reynolds, al cuerpo mamado, y tú, sí, sí, me diste el avión en todo eso, no, sí, sí llegué, pero dije, es que Chancy no te refieres a eso, pero no, 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 el mamado, si es Ryan Reynolds, no le estás cagando, ah, ok, de hecho, no viste los, no, el mamado, el mamado es Ryan Reynolds, el mamadísimo, porque se ve la cara de Reynolds, es un cuerpo CGI, no, se ve que es una persona, sí, no de acuerdo, ahí puede ser que se ve una persona muy mamada, y le montaron la cara con lo que te decía, como lo del bigote de Superman, que se ve culero, pero como la película, pues tiene ese aire cul, este, no culero, perdón, culerón, ese aire como cómico, pues no, no da tanto, no da tanto Grinch, ahora ya entendemos, de qué estaba hablando, a ver, ahora yo voy a averiguar quién es Chanin Tatum, en la película, es el avatar del streamer, güey, que está bailando, ok, que saca los pasos, es que como el otro también baila, como el mamado también baila, es que yo dije, bailaba el mamado, es que yo no me acordaba de eso, pero bueno, aquí la cosa de Dude, también a mí me dio mucha risa, este, ay, ya ni me acordé, ya ni me acordé ahorita de, de qué pedo con esto, tienes razón, ¿sabes qué es lo más cabrón de esta película? Ah, su, sus, este, ¿cómo se llaman? Su, su, su marketing, güey, yo amé el marketing de esta película, sí, era brillante, el de, ¿cómo se llama? El de, el del angelito, del, del, del televisa, güey, sí, o sea, hay uno que es que, él puso toda su cara, en todas las portadas de juegos clásicos, no, pero, ¿cuál es la telenovela del angelito? Serafín, 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 sí, se veía bien pedazo, y se parecía Serafín, güey, estaba hinchada, pero, era algo que pudo haber salido, este, que otro salía así, este, ah, bueno, es que yo, habían videos, donde te lo iban promocionando, porque, a ver, Taika Waititi, obviamente también él es el director de Thor Ragnarok, creo que es el director de esta película, ¿no? O nada más es el malo. Ya le sé. A ver, déjate, a ver, voy investigando, pero, el chiste, el chiste, chavo, es ese que se supone. No, el director es Sean Levy. Ok, bueno, nada más aquí aparece Taika Waititi, pero quienes promocionan la película, Taika Waititi y Ryan Reynolds, entonces hay un, un video promocional, donde quienes presentan la película, es un react, o sea, es Deadpool react. O sea, este güey hizo La Noche en el Museo. Eh, ok, ha hecho algunas, ha hecho comedias, ¿no? Jet Jackson, la película. No, pues nada más, ubico La Noche en el Museo. Las dos de La Noche en el Museo, las tres de La Noche en el Museo. Hay cuatro, ¿no? No sé. Hay muchas. La primera estuvo buena, fin. En la segunda salen Los Muppets y Darth Vader. Y es cuando me rompieron. Finalmente. Este, no, bueno, pero se supone que en estos promocionales salía Deadpool y Taika Waititi. Ajá. Y era como, se supone que era un video de Deadpool reacciona al tráiler de Free Guy. Ajá. Y se ha, para esto traje a mi gran amigo del universo Marvel, que afortunadamente, gracias a que Disney nos compró, ajá, ya lo podemos traer, y traía a Korg, que es el personaje de Taika Waititi. Sí. Y están hablando, y dicen, no, pues, ¿qué te parece? Y te cae, oh, sí, me parece un gran amigo. sí, Que también fue algo que me sacó de pedo, con lo del escudo del Capitán América, y que sale también el Capitán América. esa escena me rompió. Ah, no, pues sí, al principio me decía que la película era de, era de 20th Century Fox, ok, eso ya es de Disney, se vale, se vale, es tan legal. De hecho, la referencia es tan fuerte, porque no solo me pegó, porque a mí se me hizo medio me, cuando le, cuando la saca, y suena el, suena el color de, tan, 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 que nada mames, pero, cuando me rompió, güey, es cuando sale Chris Evans diciendo, what the, o qué le pasa a este sujeto, qué virga, porque estás de acuerdo que eso es tan, eso es para fans, o sea, no hay manera en la que ese momento, esté justificado en el guión, o que le aporte algo al guión, de hecho hay quien, hay cuantas referencias hay, porque le, usa el escudo de Capitán América, usa el cañón de Mega Man, el puño de Hulk, el puño de Hulk, el ese de Fortnite, de la llama, creo que usa un sable láser, de casualidad, sable láser, y no, de esas alturas hubiera sacado la espada de Kingdom Hearts, no sé, ajá, que hubiera salido como en el de Smash, tus referencias, como decías, a juegos como Grand Theft Auto, Sims, este, Free Fire, bueno, también que sale Ninja, aquí también, ah, sí, ah, bueno, eso también me gustó, que parte de, que insisto, esto es como habla de la cultura de los videojuegos, porque casi siempre cuando hay una transición de escenas, como quieres saber el progreso, como, ah, como ha progresado Guy, en lugar de que decían como el clásico que te lo ponen en noticias, ves streamers hablando de esto, como, sí, como nosotros, como nosotros, ya es la comunicación de hoy en día, como nosotros, pero famosos, este, saliendo como de, ah, claro, güey, Guy, me mama, y creo que salieron como dos, tres que yo ubico, no solo, salió Ninja, no sé si también salen de, como que todos los que son streamers como importantes, ajá, en, en, en Estados Unidos, o que hacen videos de videojuegos, salen ahí como comentando de, no mames, ve el progreso de, de Guy, y todo eso, la neta se me hizo muy chingón, porque insisto, está padre, porque así es como nosotros experimentamos los videojuegos, no solo es jugándolos, los experimentas en streams, los, los, los experimentas en la comunidad, y siento que esta es un, una película, que, no, o sea, no voy a decir que lo entiende por completo, pero sí lo entiende, no, sí, sí sabe que, que, un poco más de la cultura, del, del gaming, pues la neta, por ese, por ese simple hecho, yo, yo creo que, si les gustan los videojuegos, o simplemente quieren una comedia, neta tienen que ir a ver, Free Guy, Chico Libre, Chico Libre, hay una película, que según Javi, a diferencia de esta, dice, él dice, que no la deberían de ver, que es la de, me retracto, por cierto, me retracto, hay que hablar, si es cierto, los eternos, wey, me espuelo el arco, me espuelo el arco, me espuelo el arco, directito, en general, como, review sin re-spoilers, si les gusta la MSU, yo creo que si la tienen que ver, porque esto expande, sí, el universo del MSU, neta, no piensen en las críticas, no vayan pensando, ay, este tal, 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 nada, vayan a ver, Aaron W. Reed, es el mamado, que sale en Free Guy, el cuerpo detrás de la cara de Rey, él es dude, tú andabas bien picado, yo hablando, y este menú, a ver, ¿quién es ese mamado? No, es que me salió así, de una foto, dije a ver, le pico, y ya salió ahí, dude, bueno, pues bueno, Eternals, yo creo que si tienen que verla, traten, insisto, ya tal vez, tal vez, dicen, no, pues no me la quiero aventar en el cine, pero yo creo que cuando esté libre en Disney+, aprovechenlo, este viernes ya tuvimos Shang-Chi, yo creo que para en una semana, ya van a tener Eternals, listo para poder experimentarla, en Disney+, sí, y si no, pero la verdad, está en el cine, con sus... Sí, es una película que yo creo que sí se ve mejor, si la van a ver al cine, sí, no, pero bueno, a partir de ahora, tema de Ceno Show, no sé si en este, pero la experiencia de ir al cine, la verdad es que extrañaba a las palomitas, extrañaba a los nachos, extrañaba a ver las películas en pantalla gigante, no extrañaba a la gente, y no extrañaba que rara vez las salas de cine, están bien calibradas, ¿por qué? ¿A qué te refieres con calibradas? De que, este, yo, yo la vez que fui a ver Eternals, la pantalla estaba misteriosamente muy brillosa, o sea, los, el, el color negro, era, era como, como este gris, este brillo de gris, entonces no había mucho contraste en la imagen, no, chavo, ya ve a Cinépolis, wey, prendieron las luces dos veces así de la sala, como que flash así, wow, y es como, órale, ¿qué? ¿me están corriendo o qué? Este, y la gente, no, ya, no, la gente no se comporta, siempre andan en el teléfono, nada. Mira, mi truco, wey, simplemente es, yo compro asientos adelante, wey, lo que haga la gente, es su pedo allá atrás, esa época donde los de adelante tenías que estar así, ya no es, ya todos los asientos están en una distancia de siempre de la pantalla, yo, 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 yo tengo, yo tengo otros datos, pero, te voy a dar el beneficio de la duda, segunda fila, wey, simplemente mi, mi consejo es, no tienes que ver a nadie, sí, y punto, y yo creo, ese es mi mejor, pero te digo, o sea, eso podría expandirlo a todo un ceno show, hoy no es el día, hoy vamos a hablar de Eternals, la segunda gran apuesta de Marvel de este año, hijos de Dios, yo la verdad es de que me dejé llevar por las malas críticas, que decían que era principalmente muy aburrida, y de que no desarrollaba bien a sus, que son nueve personajes, nueve, son un chingo, wey, demasiado, este, pero, no sé cuántos son, te puedo decir que son demasiados, yo estoy, yo estoy muy conforme, sí es muy larga la película, sí tiene sus momentos aburridos, no sé si funcionaría igual si le hubieran recortado escenas, como dicen muchos, como de, ay, yo le hubiera quitado como 30 minutos, ya ves que todo el mundo es editor y demás, no, wey, te voy a decir, la mayoría de la gente que dice esas madres, la neta que es algo que me dio mucha tristeza cuando sale esta película, la neta, yo creo que, yo la verdad es que era muy, muy de la idea de que la gente está harta de la, de la representación, porque ya la estamos sobreexplotando, ya todos entendimos el mensaje, pero no, ver muchos comentarios sobre esta película, me da claro, me dejan claro que mucha gente, eh, tiene todavía tendencias como, pues la verdad, no es por mala onda, medio homofóbicas, porque una cosa es decir, no me interesa, siento que está forzado, a, es que quieren ponerme gente gay, y me caga, y es como, y por qué, pero pues qué, wey, nada más están ahí, no, no pasa nada, están haciendo lo que hace, están haciendo lo que hace cualquier personaje hétero en las películas, ni siquiera, es que, wey, es una escena más corta, y, y lo peor de todo es que, a mí me encanta, a mí me encanta que, ya son escenas que te las ponen en la película sin contexto, es lo que les he dicho yo en los shows anteriores, que es como de que regularmente cuando van a hablar de estos temas, es como de, ah, primero les vamos a presentar a personaje gay uno, y a personaje gay dos, luego les vamos a explicar, por qué ellos tienen ganas de besarse el uno con el otro, y se los vamos a poner en un contexto, para adultos, para que entiendan que esto, o sea, es normal para ellos, pero solamente lo pueden entender personas con una mente, este, superior, o adultos, o sea, tú niño, este, pues estás fuera de esto, y regularmente si vamos a ver una escena de esto, va a ser en una película B15 para arriba. Sí, no, a mí en especial esto me gusta, porque, a ver, a mí me caga cuando la representación, yo creo que no tiene un objetivo, eh, narrativo, me gusta cuando simplemente pasa y ya, o cuando, por ejemplo, cuando ves la escena, yo creo que pocas escenas de amor tienen tanto sentido en una película, como, como esta, o sea, yo he visto mucho romance en películas de MSU, que no va a ningún puto lado, ejemplo, Doctor Strange, güey, no es por mal pedo, pero, su romance que tiene, no, no aporta mucho a la película, en realidad, más allá como de la elección de Doctor Strange, de, de no ser tan hijo de perra, pero y ya, o no sé, hay muchos, como que simplemente son como romancitos que pasan y ya, ok, qué bien que pasó esta película, ya, adiós, en esta película, la escena de romance, sí tiene un propósito, o sea, narrativamente, sí hay un porqué, para este personaje, es muy importante haber tenido una pareja, es ultra importante, de hecho, es pivote, y, y lo hacen bien, nada más que la gente se pone como, de hecho, ni siquiera es una, ni siquiera es como, ah, este personaje es, es este, es este, es excesivo, es una escena, y es que además, si te pones, si te pones exigente, ni siquiera se podría decir que es una, escena gay, porque uno de los personajes, bueno, todos los eternos, no es como que tengan género, o sea, tienen características, exacto, son robots, son robots, son robots, son robots, funcion, que se me pusieron como características humanas, para que se pudieran mezclar, pero ellos como tal, están en random, exacto, y es que, como pudieron ser personas, pudieron ser cabras, exacto, que es la cosa, la gente ni había visto la película, pero, el media dice, ay, bueno, también, yo creo que también aquí es donde, el media nos falla, porque el media es como, vengan a todos, la escena, donde tenemos más inclusión, y es como de, güey, simplemente deja que pase, ya, entonces, la gente también, yo creo que, este backlash reciben, es porque el media, a huevo, te lo quiere bombardear, yo creo que si el media no hubiera dicho, ay, ve la cantidad de todo eso, la película no habría tenido, ese backlash, pero, como que lo vuelven foco, entonces, un grupo de gente intolerante, realmente intolerante, lo ve, y todo eso. Ve cuánto, cuánto dio a levantados, una serie también muy exitosa, como es la de Sex Education, de Netflix, donde, temporada uno, te plantean, que el protagonista, su mejor amigo, es gay, y los dos se disfrazan, de morras, para irse a ver una película, no sé dónde, nunca te dicen, ay, seguramente, su amigo, quiere andar con el otro, y el otro anda ahí, de pendejo, acerca de su amigo gay, y en una de estas, si le va a andar agarrando una nalga, no, vivimos en una sociedad, en donde, we live in a society, donde, donde, el personaje masculino, heterosexual, puede tener un mejor amigo, y se pueden los dos disfrazar, de morras, para ir a un evento, del amigo, este, del amigo homosexual, porque también pueden compartir, este, gustos, hobbies, o a lo mejor no, pero como son amigos, pues, ok, voy a tu, a tu cosa extraña, luego tú vas a mi cosa extraña, y somos amigos, y toda la serie, hasta ahorita, las temporadas que llevan, los cabrones, son los mejores amigos, que has visto en la tele, desde, yo creo, Timón y Pumba, exacto, es que, es que es aquí donde viene también, como este punto importante, que es este, el hecho de que, a ver, cuando vas a ver Sex Education, es el tipo de cosas, que esperas ver, estás de acuerdo, o sea, esa película, no sé, no me imagino al vato, como que, ínselas, y que sea, súper straight, que vaya a ver esa serie, y sabes cuál ha sido, mi crítica, más que más me ha cagado, de risa, güey, salió esta película llamada, esa serie llamada, que está basada en la Iliada, sobre Troya, y un vato se emputa, porque dice, me caga, estos pendejos, que le meten inclusión a todo, porque ahora resulta, que Aquiles, es gay, y yo, hijo viejo, no es por mal pedo, malas noticias, pero, ¿te acuerdas esa versión, de Brad Pitt? Ellos, esa es la versión incorrecta, en la Iliada, la verdad real, Aquiles, no, uno no se emputa, asesina al príncipe, y arrastra su cadáver, nada más porque la mataron, a su primo, solo voy a decir, que Aquiles, disfrutó mucho, inspeccionar, cada sección de Patroclo, entonces, mi punto aquí, es que dices, güey, pues es que ese es el pedo, que es gente, que no espera ver este media, y les pegan, ahora, yo creo que vamos a, reabordar un poquito, Eternas, yo creo que el final, sobre un tema, nada más de Eternas, no, no, pero está bien, porque por desgracia, Eternas, sufre de este bando, de un grupo, que proactivamente, lo ataca, y es que precisamente, esas dos, son de las primeras cosas, que a mí me gustaron, de esta película, que también fueron, de las cosas, que me gustaron, de Juan Chi, que es como de que Marvel, ya se salió, un poquito de su fórmula, que incluso, ya hasta podías, más o menos, predecir, que iba a pasar, en sus películas, este, y pues en esta película, donde además, paralelamente, a Guardianes de la Galaxia, te van a presentar, un equipo de superhéroes, que en tu pinche vida, habías visto, o sea, uno como usuario, este, populachón, de los cómics, en mi vida, había escuchado, hablar de los Eternals, hasta este año, que empezaron a salir, los trailers, y es que eso, es eso, es como de, ah viene una película, de estos, y es como de, oigan espérenme, no me habían dicho, nada, ni nada, y este, y ya hay trailer, y que va a estar Salma Hayek, con Angelina Jolie, y va a salir también, Jon Snow, y es como, ah no mames, una película potente, este año, y quiénes son los Eternals, exacto, y lo hicieron bien, como con Guardianes de la Galaxia, yo, yo al final, quitando todo eso, si tengo, no estoy satisfecho, al 100% con la película, pero te voy a decir, porque hasta que oí, que alguien los sugirió, tal vez ese fue el pedo, yo creo que los Eternals, debe haber sido una serie, de Disney Plus, porque, ¿cuál es el pedo, de esta película? Es que yo creo que para allá va, yo creo que para allá va, porque no sé si viste, pero también hay planes, de traer a Miss Marvel, de este, la chica esta que se estira, ah sí, que de hecho, ya tiene, ya el proyecto, ya tiene nombre, y va a ser serie, ¿no? Sí, se llama Capitana Marvel, y Miss Marvel, sí, que justamente, sí está, a mí me gusta, porque a mí me gusta mucho, el personaje de Kamala Khan, sí, sí, yo creo que esta serie, si habría, los Eternals habrían funcionado, más como serie, porque, ahora como crítica general, de la película, el pedo es que, introducirte a los, a los personajes, ocupa casi todo el tiempo, de la película, porque los tienen que ir reuniendo, les toma toda la película, reunirlos, entonces yo creo que, si hubieran tenido, como un episodio, para ir buscando, a cada cabrón, y terminar ribombásticamente, y desarrollar, ciertos plots, que ahorita vamos a ir, un poco más, paso a paso, yo creo que la serie, habría salido, yo creo que, la habría disfrutado, más como, en formato de serie, la verdad, yo creo que, porque tienes más tiempo, y la verdad es de que, y después de Loki, me queda claro, a ver tres horas, tres horas de una película, de nueve huellas, que ni topas, no, aparte, a ver, las series, con todo el respeto, que tiene, Dark Devil, las series de Disney Plus, tienen un presupuesto, que por Dios, en la neta, yo no tengo pedos, y a mí me das Eternals, en formato de, en formato de serie, yo la verdad, exactamente igual, yo creo, yo creo que mejor, porque tienen, tendrían más tiempo, yo creo que ese es el, igual visualmente, ajá, sí, ah, sí, visualmente, yo creo que sin pedos, se habrían guardado, todo el presupuesto, para, para las escenas finales, y de ahí en fuera, yo creo que no habría, habido gran diferencia, ahora, vamos, yo creo que podremos hablar, yo creo que paso por paso, de cómo fue esta película, a mí me encantó, cómo empieza con, en el principio, y te van a contar, fui fan y no fui fan, de que te, de que te pongan como tu, tu plot, al principio, tipo Star Wars, o tipo, es que el pedo, es que yo creo que, Avatar, el, el The Last Airbender, de M. Night Shyamalan, me da PTSD, cada vez que, cada vez que veo como, que te quieren explicar cosas, por medio de diálogos, de, de escritos ahí, este, pero, la verdad es que, me gustó que la referencia, así empieza la biblia, en el comienzo, entonces, porque es esto, esta película, es como el génesis, del, del universo Marvel, porque, lo que pasa, es de que ya vimos, como lo máximo, de los héroes de la tierra, ahora estamos entrando, lo que ha hecho, toda esta fase, es expandir, todo el universo Marvel, 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 cabrón, güey, o sea, con Loki, es, mira los multiversos, con este, con Shang-Chi, es, ve como nuestras mitologías, porque justamente, han hecho como que, ve como nuestras mitologías, al igual que con Thor, este, tienen como, como raíces, en, en aspectos más grandes, del universo, vamos a ver, ya vimos realidades alternas, en What If, y ahorita, ya vamos a ver líneas del tiempo, gracias a Loki, vamos a ver multiversos, con Wanda, y aquí lo que va a decir este, lo que hacen los Eternals, es, ve toda la mitología, que ya existe, ¿no? Ve, ve todo esto, que es como toda esta onda, de los, ¿cómo se llaman? Los celestiales, entonces, en ese aspecto, a mí, a mí me gustó, ¿no? Entonces, y es que además son fuerzas, tan, superiores, a todo el, a lo más, top de todo, estamos hablando del poder absoluto, están impresionantes, porque a ver, hasta la fecha, creo que en el universo Marvel, solo hemos visto un par de celestiales, ya conocimos, bueno, conocemos la cabeza de Nowhere, que es donde están los guardianes de la galaxia, es la cabeza flotante, ah, la que volvieron como planeta, sí, donde ahí viven, y es como el, el, el tatuín de, ese güey sí está muerto, ese güey está muerto, es la cabeza de Nowhere, que eso me interesa, porque aquí vemos que este, el principal, que es este, ¿cómo se llama? El celestial, el que ellos, el rojito de lava, el rojito, es como, Shard, algo así es, Galactus, no es un celestial, no, Galactus es un mata celestiales, güey, en el lore, se supone que los celestiales crearon el Big Bang, ellos son, o sea, ellos crearon las gemas del infinito, ellos preceden al Big Bang, en los cómics, Galactus, pertenece a un universo, que existió antes del Big Bang, y él es el último, que queda de ahí, entonces, él tiene que consumir planetas, pero solo planetas con gente consciente, o sea, en teoría, si él lore de que los celestiales nacen de ahí, significa que él se alimenta de celestiales, ajá, no sé aquí exactamente cuál sea como la amenaza, porque también a este celestial que conocemos al principio, si lo ves está enterito, pero cuando vuelve a aparecer, tiene un putazote, o sea, tiene milenios, no sé contra qué han estado peleando los celestiales, y es que es eso, no sé, o sea, ahí Marvel, el MCU, movió ahí una narrativa, que no sé para dónde vayan a llevar, porque se estaba rumoreando, es que ahorita todos son rumores de la fase 4 de Marvel, que si Kang, o sea, Kang ya lo vimos, pero, ¿qué lugar tendrían los Eternals en esta narrativa? o si van a irse por otra línea, porque pues también lo mencionan en la película, oye, ¿ustedes por qué no metieron las manos con tan? o sea, es que no tenemos, no podemos interferir en cosas de los humanos, ¿no? Es que, que hay medio se ponen el pie, un poquito, porque dicen, es que no podemos, nuestro objetivo es ayudar a los celestiales, ¿no? Sí. Y es como, ok, va, pero luego te dicen, es que Thanos retrasó la, 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 el nacionamiento celestial. O sea, en realidad, Thanos también iba en contra de los planes de los, de los celestiales, al poner a los Eternals en la Tierra. esto retconea, bueno, esto explica algo, porque muchos han dicho, oye, wey, si, si Thanos era tan chingón, ¿por qué no duplicó los recursos? Y tal vez, porque él sabe que si, hay mucho, que el pedo de que haya mucha gente, es que haces nacer a los Eternals, a los celestiales, que se comen a esa gente. Exacto. Si quieres salvar a la gente. Y se prolonga, porque pues también ya estamos metiendo también la, a la, la estirpe de Thanos, con su carnal. que justamente. Que es eso, a lo mejor no van a dejar morir el legado de Thanos, y a lo mejor en algún punto lo volvemos a ver, no sé. Sí. De hecho, bueno, se supone, bueno, aquí la, algo que ya está confirmado, que eso, que eso en los cómics es cierto, Thanos es un Eternal. Sí, igual su carnal, ¿no? Sí, no él. No, el carnal de Thanos. Ambos, ambos son Eternals. Harry Styles. Sí, Harry Styles. He dicho que aquí es como la mejor escena post créditos. Sí, porque yo y yo. ¡Ah! Cuando salió Harry Styles, era vi. Sí. Desde otra lado. ¡Ah! No, 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 pero justamente aquí la cosa es de que, el hecho de que, de que Thanos, porque por eso sus nombres son como de dioses, o sea, en la metáfora griega existe Thanatos. Aquí existe, aquí existe Thanos y Eros también, ¿no? Que, que eso también me gusta mucho como todos estos Eternals han jugado en nuestra mitología. A mí me gusta mucho porque uno de mis Eternals favoritos que conocemos es a Gilgamesh. Uh-huh. Que, bueno, a mí me gusta mucho la mitología Mesopotama. Gilgamesh es muy famoso porque él se puteaba con Enkidu. Entonces me gustó mucho cuando está en esta pelea en Meso, en los Gates of Babylon, en las puertas de Babilonia, que justamente Gilgamesh está puteando un ser de concuernos, que en la mitología es Enkidu. Él es el que le da el golpe final y se ve como Sprite les está contando a los, a los, a los habitantes de Uruk. les está contando como, no, es que Gilgamesh lo venció. Y es como, claro, o sea, ellos hacen sus hazañas y esta Sprite es la que les, les muestra como la narrativa que nosotros conocemos, ¿no? Ajá. que justamente así es como entendemos que... Campanita. Campanita. Eso sí se supone que es como también la inspiración de Campanita, de todo Peter Pan, en realidad todo Peter Pan está basado en él, en este personaje. Y la verdad es que se me hace, se me hace fascinante, ¿no? También me gusta cómo van viajando en cultura, en cultura, porque está Cersei y, y este, Icarus se casan en el Imperio Gupta, que es como, es el imperio más, el imperio que consolidó la India. Y luego también este, pues más bien, pues como que ahí se la van como campechaneando por donde van pasando, ¿no? Que van pasando como, obviamente en algún momento tuvieron que llegar a la época griega, porque Icarus, Tina, este, Festos, ¿quién es más? Creo que Cersei también, Cersei es esta, es una bruja en la mitología griega, y esta bruja justamente ya transforma a gente en animales, y es justamente lo que, las habilidades de transmutación, sí, pero que la habilidad de transformar a seres conscientes, es una habilidad que aprende en la película. Sí. Entonces, también yo creo que lo interesante de la película es cómo trata como estos temas, porque está interesante, a ver, a mí me gusta que, lo que me gustó en Loki es como esta discusión de seres ultrapoderosos. Es lo que te iba a decir hace ratito, de que ya tenemos aquí la narrativa de los celestiales, tenemos la narrativa de Kang, y tenemos el pedo de que donde está, donde dejamos a Loki, ninguna de todas estas narrativas tiene validez, y seguramente los celestiales, en donde está Loki, son muñecos de peluche o merch de la tienda del edificio, ¿no? Es que eso no lo sabemos, porque bueno, también al final de esta película que raptan a Cersei ya, ¿a quiénes raptan? ¿A Cersei nada más? No, a Cersei, a King, ¿King qué? ¿A Kingu? Kingu, y a alguien más Kingu, sí, creo que era más bien Kingu. ¿Y a este? ¿A Festus? Puede ser Angelina, voy a, voto por Angelina. tal vez. Angelina, Angelina se ve como de mi edad en la peli, ¿qué te digo? Es que esa mujer es un vampiro. Sí, está cañón. Esa mujer sí es un vampiro, yo creo que, algo, algo ha de tener, ser este, según yo también le hicieron ahí un poquito, una retoquecito digital, porque está muy, en la película se ve muy cabrón. Sí, no, está, sí, sí le sabe, sí está, sí está chida la morra. Sí, sí está chida la, lo estuviste pensando tanto y dijiste, ya, dilo. Ya, la verga, sí, es como, no, sí, es muy, muy guapa la señora. habla de, habla de la misma. Sí, es que aparte de muchas fibras, pero bueno, es que aquí la cosa es de que, justamente cuando los raptan, a ver, está este, está este Celestial, que insisto, se me olvida su nombre, pero le dice, ustedes asesinaron a un Celestial, a cambio de esta gente, los perdonaré a ellos, pero ustedes los voy a juzgar, a ustedes y a ellos, yo ahorita los voy a perdonar, pero ellos van a ser juzgados por sus memorias, aquí es lo interesante, porque este Celestial, en los cómics, es el que se vuelve como un juez. Ahora, la cosa es que él no lo hace en ese momento, lo que me hace pensar que tal vez, hay una jerarquía. ¿Me explico? O sea, que los Celestiales tienen que reunirse, y platicar qué pedo, porque insisto, ya conocimos a este güey, que es el juez, en los cómics, ya conocimos la cabeza de Nowhere, ya conocimos a Ego, el planeta viviente. Entonces, aquí mi cuestión es, ¿hay un consejo de ellos, o hay alguien que responde? Porque en el universo muero, es que justamente sabemos que existe, porque hay una referencia en Doctor Strange, el tribunal viviente. Sí. El tribunal viviente, de hecho, él es el que en los cómics, se le enjuicia a Thanos, cuando hace lo de, lo del chasquido. Y en teoría, Kang le tiene que responder también, al tribunal viviente, si él cree que lo que está haciendo está mal, vale verga. Entonces, como que es de las cosas como más arriba, que hay. Entonces, me interesa saber si hay algo más arriba, que los Celestiales, o los Celestiales tienen como su propio, el hecho de que el güey, no haya podido juzgarlos en ese instante, significa que él necesita, que alguien más revise qué pedo. Y es como de, hay alguien más grande que tú, porque eres bastante grande. Porque estás muy cabrón. Estás muy cabrón, o sea, hay algo más grande que tú. Sí, 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 pues a lo mejor el, ¿cómo se llama? La, la, la CNSI de, de Loki. Este, la TVA. La TVA, a lo mejor. Sí, o tal vez, o hay algo más arriba que ellos. O sea, lo que me frustra un poquito, es de que, no vamos a, no vamos a escarbar en esta narrativa, hasta la película de Doctor Strange, porque no creo que se vayan a clavar tanto en la de Spider-Man, porque como ya dijimos la de Spider-Man. Vamos a disfrutar el multiverso, y luego vamos a ver qué pedo. Es como de, miren esto, amigos, esto fue Spider-Man, espero que lo hayan disfrutado, yo me lo llevo de aquí. Eso va a ser Spider-Man No Way Home, no van a hablar de Eternals, ni nada de, no, 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 full Spider-Man, y está bien. No, con todo lo que está rumoreado, qué bien. o sea, Hawkeye no creo que toque temas de esto, de este pedo, y es que es eso, esa es otra narrativa que se está armando, como a nivel humanos, a nivel humanos, están estos güeyes haciendo como su desmadrito, con la película de Black Widow, la de Capitán América con alas, y el sueldo del invierno, y la niña Midsommar, y todo este pedo, esa es como, la niña Midsommar, terrenal. Luego la parte mágica, que es con Loki, este, Shang-Chi, Shang-Chi, y pues Kang, que ya viene, y la parte, este, cósmica, que son los Eternals, y todo este pedo, que apenas nos acaban de aventar en la cara, así como si fueran billetes. Sí, güey, no mames. Y es como, ¿a dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos a parar? Es que está bien cabrón, o sea, bueno, yo creo que, por ejemplo, yo creo que, es que te insisto, son las preguntas, que ahora que ya que tienes, todos los seres súper poderosos, que hay, porque también es lo que me gusta, como, aquí estas cuestiones, yo creo que Shang-Chi fue una película muy sencilla, en su narrativa, como de, la pregunta, su dilema moral, es como de, a ver, en qué tanto, habla mucho sobre la familia, qué tanto tu familia, decide tu destino, que es un tema muy asiático, y es un tema, y es un tema, en el personaje, pero acuérdate de la post-créditos, ah, que bueno, es el tema muy de los post-créditos, temas cósmicos, o sea, con Shang-Chi, con Shang-Chi, que es justo, es como de, tu misión es esta, con Loki, el tema es el libre albedrío, porque estando de, tú eres un dios, wey, y crees que tú, al tener las gemas del infinito, eres la cosa más poderosa, pero no tienes libre albedrío, wey, porque en realidad, solo así es lo que la TVA te decía, que tenías que hacer, y en el momento en que no lo haces, y al final de Loki, es como gana el libre albedrío, y al hacer esto, esta, Zephi, Zephi, al hacer, al hacer lo que hizo, abrió, las puertas del multiverso, porque abrió el libre albedrío, ahora cada decisión, tiene una consecuencia, y cada decisión, creó un nuevo universo, aquí la cosa, es que vemos a seres, ultra poderosos, que juzgan a la humanidad, y aquí el dilema, verdadero es, esta moralidad de dioses, de la humanidad, realmente vale lo que hacen, porque a ver, mientras va pasando la narrativa, y vamos avanzando, cada vez que conocen a alguien, como que vas, entendiendo su relación, con los humanos, tienes a Cersei, que está haciendo, como el gran esfuerzo, de enamorarse de Jon Snow, entonces, que es como de, estás dispuesta, como a querer a los humanos, a pesar de que son tan frágiles, y para ellos, este, perecederos, o sea, este men, se puede enamorar de ella, pero ella lo tiene, es como, es como enamorarte, de tu pez beta, ¿sabes? el cabrón, se va a morir en dos semanas, entonces, es como de, pues si quieres, hazlo wey, pero no sé que tanto, no sé que tanto, realmente lo vayas a querer, tienes a, por ejemplo, Sprite, que Sprite es la que, creo que ella odia a los humanos, porque ella no puede ser, ella no puede ser, contrario a los otros, los eternals, ajá, odia como su programación, de que no puede crecer, o más, no que no puede crecer, sino que no luce como una persona mayor, porque pues, los otros eternals no tienen pedos, porque se quedan como en la, en la flor de su vida, o sea, visualmente están como en la parte chingona de su vida, y pueden hacer sus vidas tranquilos, ella es una niña siempre, y que es lo que quieren los niños, desde que son niños, ay, yo ya quiero ser grande, y pagar impuestos, hasta que llegan a la, a la pincha de ustedes, o sea, a Sprite le concedieron su deseo, pero van a hacer una serie, dedicada a Sprite, y su viaje, para volver a ser una niña, porque le cago ser adulta, posiblemente, es que es justamente eso, porque la cosa con Sprite, es de que su, ella no puede entendernos, porque ella no puede, hacer relaciones duraderas, porque ella, porque siempre la ven como niña, si no, y aparte, a la gente le saca de pedo, que siga siendo una niña, 30 años, o sea, la gente ve a King, y dice, no pues claro, es que es un abonis, güey, tiene sentido, que sea tanto, tiempo joven, pero ella no puede hacer, como amistades perecederas, no puede generar relaciones, y eso es el pedo, sus únicas relaciones, de verdad, son con otros Eternals, tienes a Gilgamesh, y Fina, Fina, que literalmente, ya tiene PTSD, la mejor amistad de la peli, los adoro a esos dos, sí, me encantan, me encantan los dos, y que ellos, a su modo, simplemente se aislaron, ellos no pueden relacionarse, con los humanos, porque, que dicen que de repente, Gilgamesh, sí se da sus escapaditas, a ver, a las islas Fiji, dice, sí, sí, que se daba sus viajecitos, ¿no? algo así, sí, 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 justamente, que en ese sentido, la verdad, porque también Gilgamesh, lo que está haciendo él es, simplemente voy a renunciar, a una vida normal, con tal de estar con Fina, y eso se me hace muy, muy bonito, y me encanta que, él está viendo tutoriales, para hacer comida, él vivió en una pandemia eterna, y eso lo respeto mucho, el güey vive en pandemia, y es como de, güey, no mames, vivo en Australia, y es un pai, cuando se le cae, y le da la noticia, y la neta es como de, no mames, güey, el pai, y si se oye así, sí, güey, también, en esta película, la de las cosas más bonitas, es de que en esta película, Jon Snow tampoco sabe nada, no sabe nada, güey, que ese, yo creo que Jon Snow, habría sido un gran personaje, si se lo hubieran llevado con ellos, porque era un gran personaje, para tener una excusa, para explicarnos que pedo, ajá, sabes, así, porque él justo no sabe nada, de los Eternals, pero también aquí como, sí, sí me sacó de onda, como, oye, sí, tú eres Eternal, ¿no? ¿Qué le contaste? Ah, sí, bueno, sí lo hice, pero vamos a ignorarlo, el resto de la película, va, va, listo, sí, entonces, la cosa es de que Jon Snow aquí, sí es como de, que va a ser Batman, ¿no? Black Knight, ahorita vamos a platicar, eso, sí, para que le metas turbo, porque, este, ya no está corriendo aquí, la producción, ok, ok, entonces, sigamos, este, luego hay un arco, que se me hace muy padre, que es, yo creo que el arco entre Druid, ajá, y este Festus, entonces, ¿cuál es la cosa? Druid tiene como su, su, su chava, que esa es, yo creo que la chava que, que su poder es el que más me gustó ver en pantalla, pero es la que menos, pues, vimos qué onda con ella, que esta tipa que literal es este, como Hermes, es como rapidísima, y me gustó porque visualmente no volvieron a usar el recurso del slow motion, ¿no? Sí, iba a decir eso, me gustó mucho como visualmente se ve en pantalla, ella, ella peleando a alta velocidad, porque, sí, o sea, después de ver a Quicksilver y a Flash hacerlo otra vez, sí, me, me gusta que ver como una nueva interpretación de cómo se ve a alguien a super velocidad, y ella se me hizo un gran personaje, visualmente, pero no tiene, no, no se le desarrolla mucho en la pantalla, pues, no había mucho tiempo. Por eso también la dejaron como las no raptadas, para que salga en la siguiente peli. Exactamente, y Karis luego, luego se ve, la neta no es por mala onda, este, ya estamos en el camino de los spoilers, ajá, ese güey tiene una vibra de Homelander bien cabrón desde el principio, sí, sí, entonces, el plot twist al final, este, pues, no, no me pegó tanto, porque es que el guato se carga una cara de Homelander, y que, creo que también es este, sí, sí, es un poco la narrativa de Superman, ¿no? de que se van al sol, o algo así. No, bueno, él se va a morirse, él se va a morirse, yo creo que en Junyo se va a suicidar al sol al final, que eso sí me gustó, al principio se me hizo muy raro su cambio de corazón. Según yo no se va a morir. Yo creo que sí, igual y no, la verdad no estoy muy seguro, pero aquí, la cosa es de que yo sí entiendo, yo creo que él se suicidó, porque, para él sí fue muy shockeante lo que hizo, o sea, porque al final yo creí que se iba a resolver muy como, meh, así como de, ah, bueno, sí, sí tienes razón, pero sí, o sea, como que él, ver que la mujer que ama, está dispuesta a hacer eso, y dejar que ella destruya su propósito en la vida, le pega tan fuerte que se suicida, eso para mí sí tiene mucho sentido. Aquí nada más que yo quiero hablar, el arco de Druid es que él ama mucho a los humanos, pero sabe que somos estúpidos, entonces lo primero que hace es que yo les voy a quitar el libre albedrío, porque son los imbéciles. Yo los voy a manejar porque ellos no saben tomar buenas decisiones. El progreso solo los hace pendejos, y después ellos dicen, no, güey, de hecho me gusta como en la Mesopotamia les quiere dar ya el motor a vapor, y dicen, no, 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 tienes que ir como un poquito más lento, y es como, este es el arado, ara. Ajá. Y ya, muchas gracias. sí, sí, que tuvo que bajar como sus expectativas, ¿no? Sí, porque es con... Inventé un gancho. Sí, los vas a calcular de miedo. Inventé la rueda, y sale como en dos mil años ya voy a poder darles. Sí. Se siente muy, muy interesante porque el momento que rompe a Druid, es la conquista de Tenochtitlán. Sí. Y eso se me hace muy padre, porque sí es como el, es el momento en el que la humanidad, yo creo que es un gran altibajo en la historia de la humanidad, cuando una civilización, no creo que, la neta no siento que haya sido propósito porque el genocidio fue por una cuestión biológica, pero netamente sí fue consecuencia de la conquista. Pero sí es como un momento bajo cuando una cultura borra por completo a otra, y él se da cuenta de que valen madres. Entonces, en el universo Marvel, Druid frena la conquista de Tenochtitlán, y se los lleva a todos a vivir a un culto. Ajá. Este, y por otro lado Festus dice, no, yo sigo teniendo fe en la humanidad, que no le dura mucho, le dura como otros 400 años su fe en la humanidad, así que, gracias a su tecnología, descubrimos la guerra atómica. Y es aquí donde justamente regresa a lo que estamos hablando de la escena gay. Tiene mucha relevancia, güey, porque Festus es una persona que cree en la humanidad hasta que le arrebatan cada caramo de fe que tienen ellos. Y mientras no lo vimos, él logra reconectarse y poder formar una relación como la de Cersei, que es lograr tener una relación con humanos y darse cuenta que tal vez sí somos una mierda, pero no todos. Pero vale la pena, hay ciertas cosas que valen la pena, ¿no? Sí. Que es lo que le hace que él tenga este cambio de conexión. Y Druid al revés, en realidad Druid, a pesar de que en teoría él quiera a los humanos, a él no le importamos. O sea, él simplemente nos ve como, es que ustedes no saben hacer las cosas. Como mascotas, como perritos. Son perritos y no saben qué hacer, entonces yo los entreno, puedo hacerlo. Y otra cosa también que me encantó de la película fue su humor, porque si tiene, no tiene tanto, pero claro es que las tiene, genuinamente me hicieron reír. Y hasta con idiotes, es como vestir de bebote a Gilgamesh. Ah, claro, soy un bebote, ok. Esa cena me gustó, cuando estén todos comiendo. Sí. Porque también es eso, lo estás viendo integrados, como después de verse, después de tanto tiempo, y se siente como calor familiar. Pero pues sí, amigos, súper recomendable. Faltan las cenas de créditos. Muy recomendable. No sé si quieres decir algo de ellas. Ah, bueno, sí, nada más, bueno, yo creo que ya hablamos un poco de la primera, que es cuando, ah, bueno, no, la primera sí es la de Eros. De Harry Styles. Que aparece este duendecito de la nada, que está todo pedo. Y ahí que no está pedo, güey, porque ya empecé a investigar un poco cuáles son los poderes de Eros. Eros es... Es embriagar, gente. No, es el guión de la fina. Ah, sí, sí. Está cachondísimo, y hace que todo se suelde. De hecho, es un personaje muy complicado para Marvel, porque canónicamente, él, por su presencia y su poder, te lo quería escoger. Entonces, cada personaje femenino que se encontraba, muy masculino, que se encontraba con Eros, pero sería tener relaciones sexuales. Y tal vez ese tema es un poco controversial, Auric. Claro, claro. A ver cómo lo resuelven, pero pues ahí está. Pero me queda claro que es carnal de Thanos, y que... Que Harry Styles se coge a ese duendecito. A ese duende. Se lo coge muchísimo, porque hasta la manera que se dice, es que todo lo que haces es maravilloso. Y se van, y se van a ir a salvar a los amigos que acaban de llevarse al demonio. Qué culero, güey. Y la segunda escena, nos van a mochar, Javi, y no quieres ir a la segunda escena. Segunda escena, muy relevante también, más o menos. Se revela que Jon Snow es en realidad, bueno, ya se sabe. Si, él es Black Knight, que en los cómics, que él medio lo dice, su familia no ha sido muy buena, es como esta línea de caballeros que tienen esta espada que caza almas. Y no son precisamente buenos, pero Black Knight sí quiere ser bueno. Eso es muy relevante, pero no es tan relevante como que una voz que atrás de él le dice, ¿Estás seguro de lo que quiere hacer Mr. White? Porque esa voz es de Mephisto. ¿Es de Mahershalalí? No, es de Mahershalalí. No, es de Mephisto. No, no es Mephisto, no hay Mephisto. Es de Mahershalalí, que es Blade. Ajá. Eso significa que vamos a ver posiblemente Jon Snow. Casado de vampiros. Yo creo que va a ser esa. Y ves que hay una línea diferente, está cañón. Es todo, o sea, es que tenemos a los Eternals, güey, pero también tenemos a este güey que casas almas, y que su pare, y comparentemente va a tener relación. Nunca van a parar, güey, nunca van a parar. Esto nunca va a acabar, güey. ¿En qué momento vamos a ir? O sea, el día que tú quieras, ah, voy a espirronearme el MSU, ya va a llegar a un punto en el que no vas, no, no, no se va a dar la vida. No se va a poder, no se va a poder, y qué bueno, porque eso significa que vamos a seguir pagando nuestra suscripción para Stars y Disney Plus. Y Disney Plus, maldita sea, ya la acabo de cancelar. En el, en el transcurso del Ceno Show, la volví a contratar. Este, íbamos a ver recomendaciones que Javi me quiere vender una peli, pero la vamos a dejar para la siguiente semana. La voy a ver para que ya. vean Mystery en Soho. Ya no la voy, ya no lo voy a dejar que me la venda, ya voy a, voy a, este, darle el beneficio de la duda, y la vamos a traer la semana que entra. Sí, solamente vean Mystery en su ojo, está muy chingón. Muchas gracias a todos. Y pues sí, amigos, esto fue un Ceno Show más. Nos vemos en un. Somos personas. Sí, sí, ya estaremos reintegrados todos los xenomenoides la próxima sesión. Primero, primero Kojima, primero, primero Miyamoto, es de primero Dios. Y pues nos vemos en el siguiente episodio de xenomenoides, donde tal vez, y solo tal vez, revivan los demás. Que estemos los cuatro xenomenoides. Que estés xenomenoides, no solo los xenome. Nos están xenomeneando. Chacau. Está hermoso. Sí, está hermosa.